Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Como lo prometido es deuda, mencioné hace unas transmisiones que iba a tratar de responder todas las preguntas y los comentarios concernientes a los temas que se trataron, concretamente de dos transmisiones. La primera, que se transmitió el 22 de mayo, cuyo título fue La ignorante y peligrosa cruzada iconoclasta porofóbica de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Y la segunda, emitido el 25 de mayo de 2022, Trifulcas, traumas y fobias de las burguesías capitalinas, la memes de la damisela de Polanco. Por supuesto, la primera transmisión tuvo mucho que ver con esta persona, Sandra Cuevas, esta delincuente que en pocas semanas volvió a entrar al centro de controversia, más allá de sus crímenes usuales, por atreverse a realizar una cruzada iconoclasta, o sea, en contra de los grafitis y el arte callejero en la alcaldía Cuauhtémoc, además de, por ejemplo, los rótulos en puestos de comida, etcétera, e incluso también privatizando de alguna manera la nomenclatura de las calles al promocionar empresas privadas en los nombres de las calles, de los letreros. Y el segundo, esa fue la excusa para hablar de esto, porque a partir del programa de Sandra Cuevas hicimos un recorrido por toda la geografía de la alcaldía de Cuauhtémoc, viendo todo el arte, el arte callejero, el cual he acumulado fotografías desde hace más de una década, sí, fácil, como 15 años. Y el segundo tema en cuestión fue con respecto a esta otra mujer, que, de hecho, todavía no encuentro el nombre, creo que no ha emergido el nombre de esta persona, llamada, bueno, popularmente en las redes sociales Lady Polanco. Yo le puse la damisela de Polanco y justamente sirvió para hablar de estos contrastes, ¿no? El contraste entre la alta burguesía y la pequeña burguesía que habita en estas colonias, porque esta mujer lo que había dicho es que no quería que Polanco se convirtiera en algo como Insurgente Sur, haciendo referencia a un bar que supongo que pusieron por su casa y que le restaba categoría y plusvalía a Polanco, ¿no? Entonces hicimos un recorrido en esa transmisión, conociendo todas las colonias y los barrios que son paralelas a Insurgente Sur, desde justo la Glorieta de los Insurgentes hasta, pues prácticamente hasta el año pasado, desde la universitaria, llegando hasta Cuicuilco, hasta la alcaldía Tlalpan incluso, ¿no? Colonias como Roma, Hipódromo, Condesa, Escandón, El Valle, Narvarte, Nápoles, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes, Florida, Guadalupeín, parte de Chimalistak, llegamos incluso casi casi hasta fuentes brotantes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente porque me sumergí por completo en dar la presentación, y no realmente no leí los comentarios porque no quería que eso se eternizara aún más, ahora he decidido, pues, leer los comentarios de esas dos, hasta donde me quede, por supuesto, ¿no? Los anteriores, bueno, ya los leí, y ahora justamente traté de responder todas las preguntas y dudas con la mayor rapidez posible. Entonces, bueno, comencemos. Vamos primero con, solamente el caso de, el caso de Sandra Cuevas, la transmisión concerniente a, a Lady Botarga, como yo le llamo ahora. Veamos, ok. Comienzo con el comentario de Griselda, que fue el, antes de Griselda leí todos los comentarios, dice, Saludo, profe querido, luce usted muy guapo con ese corte de cabello. Gracias. ¿Luzco guapo con este corte de cabello? Bianca. Dice Bianca que no. Yo respeto los gustos de las demás personas. Porque respeta los gustos de las demás personas. Jacobet Trejo. Hola, buenas noches. Amo tu dedicación y amor a tus meninos. Mi esposo es un gran admirador de tu canal y tus colaboraciones. Hemos aprendido y conocido mucho a través de ti. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jocabed, perdón, Trejo. Gracias por verme aquí en mi canal y en otros espacios a los que me han invitado. Un placer. Gracias a ustedes más bien por seguirme. Leo 07MX. Acá por donde vivo a la gente pobre la hacen que se vaya lejos. Por ejemplo, mi colonia Arenales Tapatíos, acá en Jalisco, lo están rodeando con zonas de alta sociedad, varias torres de depas. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando comenzó el proceso de gentrificación, bueno, uno de muchos, pero el más, digamos, cercano y masivo en la Ciudad de México, cuando las colonias de clase trabajadora comenzaron a ser enguidas justamente por estos barrios pequeños burgueses, la gente tuvo que huir. Por ejemplo, la población del centro, que vivió gentrificaciones paulatinas desde los años 50, tuvo que salir del centro, históricamente su hogar, y acabó yendo a vivir a la periferia que había surgido en estos cinturones urbanos alrededor de la Ciudad de México, ya sea en el Estado de México, incluso en lugares más lejanos, en municipios como Chimalhuacán, Iztapaluca, Ciudad Neza, que realmente son municipios nuevos, previamente, por lo menos estos tres que acabo de mencionar, había un lago, era parte del lago de Texcoco, ¿no? Y cada vez sale, incluso al norte, ¿no? Por ejemplo, Huacalco, etcétera. Realmente son municipios relativamente nuevos. Bueno, como tal, los municipios previamente existían, pero no estaban habitados por una gigantesca manchurbana. Eso ha cambiado en los últimos 50, 60 años. 275 Moisés dice Ya no vayan, que me arruinan mis inversiones. Ja, 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 no es cierto. No sé a dónde, pero espero no arruinar tus inversiones. Paco Jake, Narvarte, la colonia más taquera de la ciudad. Yo creo que hay colonias más taqueras de la ciudad. Lo que tiene Narvarte, conociendo muy bien a Narvarte, tiene demasiados locales, como tales establecidos, no tanto puestos. Cada vez es más problemático tener, por ejemplo, locales de puestos de comida. No como tal... O sea, una cosa son los locales fijos y otra cosa son los puestos, no ambulantes, pero que están en la vía pública. ¿Por qué es tan difícil en Narvarte o en otras colonias? Porque es la alcaldía Benito Juárez. Y desde la visión del panismo, eso lo repudian totalmente. Yo conozco colonias mucho más taqueras que Narvarte. Una zona, por ejemplo, Miscua, que yo creo que por cada habitante hay tres taquerías. Bueno, obviamente estoy exagerando, pero es una zona mucho más taquera que Narvarte. Lo que sí tiene Narvarte son restaurantes que aparecen de la noche a la mañana, que ofrecen una variedad gastronómica importante, pero obviamente a precios que no son accesibles para la mayoría de la población. Rubén Alonso... Dime. Ah, Bianca hizo yogurte y al parecer le quedó muy rico. Felicidades, Bianca. Rubén Alonso Hernández López. No, no, no. Jalifa está haciendo una tesis a partir de la esfera de gobiernos que oscilaban entre la izquierda y la derecha. Y ahí sí tienen razón en decir que los gobiernos están definiendo en dos. En dos. Como que se corta el coquetaje. A ver si sigue. Aquí sí. En dos escuelas. Soberanistas contra globalistas. Bueno, esa es la visión ideológica de gobiernos que están dentro de la esfera del mismo capitalismo. A fin de cuentas, la visión globalista, estas visiones que tiene este Jalifi, supongo que otros personajes, es dentro de la misma esfera del capitalismo. Más allá de esto, la lucha de clases aún continúa. Creo que es... Digo lucha de clases porque creo que es con respecto a ese tema. No estoy seguro. Rubén Alonso Hernández López, pero visto desde... Ah, es el mismo, ok. Pero visto desde la sociología aún existe la lucha de clases. No, no es visto desde la sociología. En la vida real, en la vida material del día a día, la lucha de clases continúa. Y hay clases sociales que aún defienden sus privilegios. Por ejemplo, la burguesía, la alta burguesía, hablando de cuestiones de esta transmisión. Y por supuesto, una clase trabajadora que es la que genera la riqueza. Más allá de los dimes y diretes geopolíticos en la esfera geopolítica internacional, una cosa es... Vaya, la realidad del día con día y esa no ha cambiado. Porque a fin de cuentas los conceptos y categorías no han cambiado desde que... Por lo menos concretamente en esta fase de... En este modo de producción, las mismas categorías de Marx siguen existiendo. Aldair Hernández, ¿dónde resides? Supongo que era para mí la pregunta. Yo resido al suroeste de la Ciudad de México. Siempre toda mi vida he vivido al sur de la Ciudad de México. Algunas veces más sur-centro, otras veces más al suroeste, como es en este momento. Pedro Godínez Juárez hizo una aportación aquel día. Muchas gracias. Mando de juego tumbado boca abajo con una pataleta entre las palabras abandono por piqué. No entendí nada, pero gracias por tu aportación, Pedro. Kawamo Blocks. Es la sociedad Fabiana. En la sociedad Fabiana hay una feminista llamada... Esta, Emily Panhorse Golden, desde hace más de 100 años. La sociedad Fabiana, para quien no lo sepa, el Fabianismo es una corriente que surge en Europa, concretamente en Gran Bretaña, que es como una forma de socialdemocracia que busca el cambio social. Nunca va en contra del capitalismo, es pacífico. Es una forma de socialdemocracia burguesa dentro de Gran Bretaña. Están muy metidos. Por ejemplo, hay un sector importante de la sociedad Fabiana en el Partido Laborista. Jesús Paz. El galón en Los Ángeles está en su máximo, bueno, en ese momento, hace dos semanas, 6.79 dólares. Creo que ya subió, pero no estoy seguro. Pedro Godínez Juárez. Super sticker. Creo que se llama la extraña opción de donativo para los gatitos. Sí, esa es la opción. Jesús Paz. Y en gasolinas varas están en 5.39 Long Beach. Que sea muy barata por litro pagar eso, tampoco es muy barato. Dice Vida Balam, Iglesia de San Fernando. ¿Qué mencionaron? Creo, creo, creo que en esta parte de la transmisión estaba mencionando iglesias de corte neogótico. No, porque San Fernando no lo es. No sé por qué lo mencionas. Pero la Iglesia de San Fernando está justamente en la antigua Avenida de los Hombres Ilustres, junto al Panteón de San Fernando, de los Hombres, el Panteón de los Hombres Ilustres. Hoy Avenida, creo que le cambiaron el nombre, México, Tenochtitlan. Antes era Puente de Alvarado. Casi, casi en la esquina de Puente de Alvarado y... ¿Cómo se llama? Y... Avenida Guerrero. Abraham RCH. Yo ya oí tu intervención en Misión Verdad sobre la supuesta baja de sanciones o compra de petróleo de Estados Unidos o Venezuela. Solo es atarle con el dedo de los gringuitos. Qué poca madre. Exacto, sí. Opino exactamente lo mismo. Pero obviamente el gobierno de Caracas no es tonto. Y saben lo que intentan hacer Estados Unidos, ¿no? Pat Figueroa. En la colonia Moctezuma, acaba de pasar... Acaba de pasar... Se gentrifica. Desde que se construyó la plaza comercial donde está IKEA, sobre Oceanía. Yo creo que es la tendencia, ¿sí? Incluso está llegando. Digo, es una zona muy alejada todavía esa zona, la colonia Moctezuma, de... Por ejemplo, de la zona de clase alta, de la alta burguesía o la pequeña burguesía capitalina. Es muy lejana todavía, ¿no? Sin embargo, suele pasar a veces que, por ejemplo, surge una colonia moderna para estas clases y empieza a gentrificar alrededor. Creo que un caso emblemático podría ser en Azcapotzalco, cuando surge la colonia Clavería, que todos sus alrededores eran pueblos tradicionales. Y a mediados del siglo XX comienza un proceso de gentrificación que corrió a esa población otrora chintololos de Azcapotzalco, por ejemplo. Dice... Geber, él, parafraseando a Porfirio Díaz con su orden y progreso. Si te refieres a la gentrificación, sí, exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, con Porfirio Díaz surgen muchas colonias todavía modernas. Surge la Juárez. Bueno, la Juárez parte de ella, porque ya se había comenzado a afianzar el proyecto con el periodo de Juárez. Entonces, vaya, la colonia le iban a dar su nombre, previamente se le iban a llamar colonia americana. Pero con Díaz surge, por ejemplo, la moderna colonia Roma y también comienza el plan de fraccionamiento de la colonia Condesa y la colonia Hipódromo. Dice Luis Tua, soy de San Rafael y me ha tocado ver en estos cinco años crecer muchísimo la gentrificación de los negocios y, por consiguiente, de los departamentos. Sí, San Rafael, creo que... Como tal, San Rafael nace como una colonia de... pequeño burguesa, hasta cierto punto. Obviamente, con el pasar de un siglo, la población no mantuvo ese estatus y creo yo que en este proceso de gentrificación que se vivía desde hace 20, 30 años, sin duda alguna, la población de San Rafael, que es un poco más acomodada que, por ejemplo, con colonias cercanas, como puede ser la de la Guerrero, también sufrió este proceso. Dice... Diana Espinosa. Imagino que Sandra Cuevas todos los días se enfrenta al horror de verse por la mañana y saber que todo lo que odia sigue ahí, en sus rasgos, en su persona, y es verdad, solo se siente pena por ella. No, pero yo no siento... Bueno, sí siento pena por ella. Una cosa es su vida privada y lo que ella quiere hacer con su cuerpo y su imagen, ¿no? Digo, es muy su problema. El problema es cuando va con estas políticas gentrificadoras, algo que ya no tiene que ver con su vida privada, ¿no? Que quiere imponer esta visión de pulcritud estética que rayan el fascismo. Entonces, lo que pase con esta persona, con su imagen, pues sí, es muy penoso, pero allá hay ya, ¿no? Pacoyec, no sé más Ternader, la San Rafael lleva gentrificándose desde hace 20 años y no más no. ¿El barrio resistido? Sí, pero hay que entender también que no es lo mismo la población mayoritaria que evita en la colonia San Rafael y comparándola con otras colonias que viven también la gentrificación como pueden ser colonias de clase trabajadora. Llámese la obrera, llámese la guerrero, las doctores, las portales... Sin duda alguna, no hay población tan favorecida en San Rafael. Sin embargo, bueno, a fin de cuentas, viven en una gentrificación porque están, llegan, arriban servicios y placeres de una clase que no es concretamente eso, ¿no? Entonces también sí, sin duda, también se puede hablar de una gentrificación. Arturo López. Buenas noches, maestro. ¿Crees que se logre unir la izquierda en Latinoamérica para lograr acuerdos importantes de contrapeso Estados Unidos-Canada-México? A nivel continental, ¿te refieres en Sudamérica? El problema es que siempre dentro de las democracias liberales el tiempo manda, digamos. Llega un gobierno con ciertos postulados dentro de la misma democracia liberal que son más, digamos, con tintes favorables a la población. Sin embargo, luego se repiten procesos electorales y ese gobierno acaba saliendo y se impone un gobierno prácticamente con dictámenes desde Estados Unidos totalmente fascista, ¿no? Ese es el problema, la continuidad. Y también al mismo tiempo el poder suave o los golpes tradicionales. Vean lo que pasó con Evo Morales, por ejemplo, en 2019, que hacen el golpe tradicional o los golpes suaves que acostumbra hacer últimamente Estados Unidos contra Lula, por ejemplo, ¿no? Alan Mejía es que me pierdo el tanto déjenme marcarlo para que no me vaya a perder Alan Mejía Cruz Sequera detrás de la razón afirmó que sí existen las razas humanas y no se limita a etnias es un abogado nacionalista español que seguido se equivoca en fechas por 400 años Bueno, una cosa es equivocarse en una fecha de... Porque, por ejemplo, mucha gente piensa que los historiadores, por ejemplo, saben por completo las fechas. No es así. O sea, tenemos ciertos... Las fechas que, por ejemplo, no sé, por decir algo, la Revolución de 1910 en México, pues sí, la del 17 en Rusia, pues sí, son fechas que más o menos tenemos obviamente afianzadas, pero ya una cosa es equivocarse en una fecha por unos cuantos años, meses, días y otra cosa es por 400 años. Y no, las razas no existen. Biológicamente no existen. Culturalmente, pues son una imposición eurocéntrica, racista del siglo XVIII. Obviamente que tarda muchísimo tiempo en quitarse esta visión totalmente de la... Justo de las razas humanas y como una raza subordina a otra, entre comillas, ¿no? Dice Maeva, pero pregunte en Tabasco por Adán Augusto y le darán santo inseña. Adán Augusto, el actual secretario de Gobernación, él es tabasqueño. Pacoyek, Máster Nader, ¿qué opinas de Héctor de Malión como cronista de la ciudad? Pésimo, es un cronista para las élites, se dedica a narrar historia de bronce, muy barata, por cierto, historia de los grandes lugares y los grandes hombres, cosas así, no es una historia y aparte bastantes, ¿no? La única vez que he visto el programa andaban por la Portales y desaprovechan esas oportunidades para pasearse. Bastante malo, pero digo, creo que muchos, hay otros cronistas mucho más importantes, por ejemplo, citando algunos, ¿quién podrá ser? Carlos Monsiváez, Salvador Novo, etcétera, 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 ¿no? Creo que yo soy mucho mejor cronista que él. Y él como tal no hace crónica, hace paseos, hace paseos por la ciudad, hace las vistas de la ciudad. Dice, Brank, Brank X, ¿has visto las pendejadas que dijo Magluf en Televisa? Magluf, lo de la, lo de que, ¿qué dijo? Dijo algo de, ah, sí, que en mí con no hay racismo, pero bueno, hay que entender que este, este Magluf, si no me equivoco, es el hijo de esta inmigrante siria, México, Ikra Mantaki, si no me equivoco, este hombre, pues es prácticamente un retoño del ITAM, o sea, es un vástago de la clase dominante y por ende de la casta dominante, digo, vive de la, de los privilegios que su madre le otorgó, a fin de cuentas, van dirigido a una clase concreta de esta visión totalmente estúpida, pero creo que hasta Denise Dresser lo corrigió, ya para que te corrija Denise Dresser, tienes que decir una, una pendejada bastante profunda, ¿no? Abraham RCH, llevo tres capítulos de tus videos sobre rusofobia, muy interesantes, cada uno me tardó como tres o cuatro horas, pues me pongo pausa para información, para buscar información sobre lo que argumentas estar en contexto, muchas gracias Abraham, si es un, es larguísima esa serie que hicimos, creo que son dos episodios, no, diez, no recuerdo, también hicimos luego, justo, creo que esa fue la primera, luego hablamos de Irán y luego hablamos de China, no recuerdo si en ese orden, my name is Isabel, por fin un live con el maestro, saludos a los meninos a Bianca y al chat, no, gracias a ti por haber estado ese día, Isabel, por cierto, para la gente que esté viendo esto y apenas está llegando a esta grabación, este programa está grabado, lo estoy grabando el miércoles 8 de junio de 2022 a las 11 y cuarto de la noche, no estoy en vivo y no pienso hacer una transmisión respondiendo preguntas al video que respondo preguntas, entonces, bueno, aquí seguimos, espérenme, déjame ver una cosa, dice Juan, Juan Gabriel, más que Yuval Harari, no, estoy perdido, no entiendo por qué preguntan Yuval Harari, es un personaje del ente colonial si no me equivoco, pero, no sé por qué lo preguntó Juan Gabriel en ese momento, Sebastián Luis Acosta Benítez, ¿cubirá la cumbre de las Américas? no, no fue, lo dijo porque ahorita está realizada la cumbre de las Américas ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba, y no fue López Obrador de México, mandó al canciller Marcelo Ebrard. Locochón, bien o mal te vaya el barrio de Tacubaya, si les gustó la transmisión denle un like, muchas gracias por sugerirlo, Locochón, si les gusta esta, por supuesto, denle un like, si quieren hacer aportaciones, si es de su su interés hacerlas, si pueden, quieren y pueden, pues aquí les dejo la, ¿cómo se llama? Donde pueden hacerlo, lo pueden hacer a través del Super Chat, por supuesto, pero también lo pueden hacer directo a la cuenta bancaria, incluso a través de Transferencia Internacional, a través de PayPal, también en PayPal, PayPal Media con Alex O'Sapiens, entonces, bueno, muchísimas gracias, lo voy a dejar un ratito y ahorita lo quitamos, luego me quedé en Luis Tua, de esos rótulos Martínez Pelos, ya hasta le regalé dos playeras a mi novia, si yo he visto personas ahora que traen de esos rótulos, no sé dónde las vi, pero Martínez Pelo es una cuenta de, es un artista, supongo que un artista o varios, no lo sé, es una cuenta en Instagram y pone, como un rótulo tradicional, muchos parecidos a solideros, a tacos, etcétera, pone mensajes como de con carga social, por ejemplo, entonces, es muy interesante, se llama rótulos Martínez Pelo y lo pueden encontrar en Instagram, Raúl Ugalde, de regreso y ponerme al tanto de mi terruño, solo que por el 86 me salí de la Ciudad de México, es Raúl Ugalde, dice Alejandro M., si la oposición es manejada por Monreal, entonces, ¿es una oposición a modo? No, un sector de la oposición concretamente quien gobierna a Cuauhtémoc, creo que te refieres a eso, Alejandro, Sandra Cuevas, pues es un títere de Monreal, Monreal está furioso con López Obrador y con otros sectores de Morena, porque no le dieron un cargo de envergadura, no le dieron hueso, tal cual el hueso que él quería, entonces colocó a su candidata por vía en otro partido, Monreal, yo no sé qué hace la gente en Morena, deberían expulsarlo del partido, pero bueno, los miembros de Morena harán lo que crean conveniente, Baruj, Baruj, Guilevaldo Altamirano Aragón, prefiero este logotipo oficial, no sé cuál mencionabas, pero supongo que tiene algo que ver con la alcaldía Cuauhtémoc, Pablo Ortiz, ojalá la encuentren culpable y la destituyan, ese será mi deseo, buenas noches, a Sandra Cuevas, sin duda, de hecho, está el rumor que un juez ya lanzó, que debe de ser destituida, pero no sé cuánto va a tardar el proceso en materializarse, dice, Guistúa, me encantaría que rotularan toda la delegación Cuauhtémoc, es un edificio gris horrible, es un edificio brutalista, espantoso, que se encuentra ahí en la colonia Buenavista, justo frente a los antiguos, bueno, no, todavía funcionan, es que como es un partido moribundo, frente al comité central del, el comité, comité ejecutivo nacional del partido revolucionario institucional, la sede del PRI nacional, CM00, 000, 000, buenas noches, excelente charla, muchas gracias CM, Raúl Ugalde, es la desculturización, aquí tiene, en la dirección de las alcaldías, sin saber ni entender el porqué de esas expresiones que hay de mi identidad, sin duda alguna, y creo que el terror es que Sandra Cuevas es una persona con nulo conocimiento, no nada más me refiero a su identidad, a la identidad de la alcaldía Cuauhtémoc y todo lo que representa históricamente, recordemos que hace 500 años, ahí estaba el epicentro de México, Tenochtitlan, y vaya, es una de las alcaldías donde más procesos nacionales, donde hay una identidad mega diversa en cuestiones culturales, muchos pueblos originarios, barrios, más bien barrios originarios, etcétera, pero por supuesto no entiende la trascendencia, Sandra Cuevas pues prácticamente es una mujer extremadamente ignorante, muy penosa, muy prejuiciosa, muy acomplejada y una delincuente, entonces no, no se le pide que sepa nada, ¿no? Recordemos su visión de cuando llega a gobernar la alcaldía a Cuauhtémoc, lo que ella llega en una alfombra roja, entonces imagínense con ese tipo de gente que los están gobernando en Cuauhtémoc, ¿no? Ix Lupe, AMLO en una mañanera le exhibió en la entrevista donde dijo que no le gustan los pobres, de ahí no sé si dijo algo más, sí, una cosa es que no te gusten los pobres como esta sujeta porofóbica, racista y clasista y otra cosa es que quieras combatir la pobreza, ¿no? No exactamente lo mismo, lo que esta mujer tiene es una visión higienista de pulcritud y de clasismo a fin de cuentas, ¿no? Para purgar a la alcaldía a Cuauhtémoc de las cosas, vaya, lo estético que ella repudia, ¿no? Pero digo, a ver, si fuera congruente, ¿ok? Quita toda la publicidad espectacular de toda la alcaldía a Cuauhtémoc, eso se me hace todavía más espeluznante y afea mucho más el paisaje urbano, ¿no? Y privatizado, ¿no? Por eso. Dice Guillermo Lantén, AMLO no ha dicho nada de Lady Pelotas. Supongo que, no, no, creo que sí lo dijo. No, no te acuerdas de lo buscamos. Ay, ¿no? Ah, ok. Yo creo que respondió a eso. Dice Maynemi Sobel. Aquí en Venezuela, en el estado Miranda, al ladito de Caracas, tenemos a uno como a ella. Se llama Carlos Ocariz, un payaso. Su esposa es una conocida animadora. Ahora andan manipulando con su enfermedad. Bueno, sí. Bueno, a mí, yo vi los contrastes justo en Venezuela, justo en el estado Miranda, en Chacao ya. Chacao ya es Miranda, si no me equivoco. Sí, ya he estado Miranda, según yo. Y sí, hay una, hay una demagogia clasista, elitista. Y conocí otras zonas de Miranda también. Estuve, Los Teques, si no me equivoco, es Miranda, conocí Los Teques. Déjame comprobarlo, porque igual se me olvida. Pero según yo, sí, Los Teques es Miranda. Sí, es la capital, de hecho, lo he estado Miranda. Sí, no creo que sea un asunto que se reserve justamente al contexto mexicano, creo que ocurra a nivel latinoamericano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Áñez, en Bolivia, ¿no? Pues es prácticamente una visión idéntica a Sandra Cuevas, nada más que esta es una golpista y militariza y es una asesina que está en juicio, de hecho, en este momento. Yanín Áñez. Víctor Ochoa. Hola, Cristian, buenas noches, mi nombre es Víctor Ochoa, yo soy el fundador y creador de ese concurso. Te comento de qué concurso, que desde el año pasado, ah, hidroarte, ya no existe, yo fui despedido de Sacmex hace nueve meses. Ah, pues un placer conocerte, Víctor, si no es que ya te había, ya habíamos hablado alguna vez por este chat, bueno, por otro chat. Vamos, en primer lugar, felicitar a Víctor, que el proyecto de hidroarte se me hace una de las cosas más impresionantes en cuestiones de aprovechamiento y del espacio público y que la gente disfrute de murales que realmente tiene una línea rectora que es el agua, a mí me parece fenomenal y es lamentable, espero que te encuentres bien después de que fuiste justo despedido y por qué ocurrió. O sea que tal vez no me vayas a escuchar en este momento, pero sería interesante hablar de ello. Y el proyecto de hidroarte es fenomenal. Para que no sepa qué es el proyecto hidroarte, en todas las instalaciones de, digamos, de agua, de Sacmex, de servicio, si no me equivoco, de servicios de agua de la Ciudad de México, si no me equivoco, durante hace muchos años, desde hace muchos años, muralistas, artistas urbanos han pintado en las instalaciones repartidas por toda la geografía de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y siempre renovaban los murales, salían nuevos, etcétera, y era impresionante. Muchos de los murales que enseñé en esta transmisión de la que estoy respondiendo las preguntas eran justamente de hidroarte. Por ejemplo, uno de los más impresionantes estaba, me acuerdo, sobre circuito interior a la altura de, entre la colonia Condesa y la colonia San Miguel Chapultepec, muy cerca de la embajada rusa, justo muy cerca de donde se encontraba la casa de las bombas en la colonia Condesa, del acueducto de Xochimilco, el viejo que llevaba agua a la Ciudad de México. Hay unos murales impresionantes. Y bueno, es lamentable, Víctor, un placer que estés aquí y ojalá haya sido provechosa la transmisión. Sebastián Luis Acosta Benítez, ¿el neopaganismo es una forma en la que los supremacistas llegan a la población más joven para después introducir ideas como el gran reemplazo a los rituales de Azov, batería en Azov? Yo creo que, a ver, cuando se habla de neopaganismo hay que ser cuidadoso porque en neopaganismo hay muchísimas formas de neopaganismo. Todo depende del contexto incluso nacional, incluso regional. Por ejemplo, en suelo griego hay neopaganismo, el neolimpismo, donde se adora nuevamente a los dioses olímpicos. Hay el neoceltismo también en el contexto irlandés, norte de Frasia, concretamente en Bretaña, incluso en España. Están igual distintos cultos neopaganos germánicos y también en el contexto eslavo, llámense en Rusia, en otros países. Creo que puede ser sin duda de alguna forma en el caso del contexto ucraniano que se mete, pero es muy simpático esto porque en el contexto ucraniano todo este neopaganismo que en el simbólico, por ejemplo, que ellos expresan con sus símbolos y logotipos no tiene nada que ver con el paganismo eslavo. En primer lugar, porque estos símbolos rúnicos que ellos muestran, por ejemplo, el sol negro, etcétera, 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 la trampa de lobos son símbolos germánicos, no tienen nada que ver con el pasado eslavo, pero sin duda alguna puede ser una forma de acercarse y posteriormente es muy parecido a la Alemania nazi, ¿no? Una cosa, bueno, aprendan lo que quieran del pasado germánico pagano, bueno, pero de pronto lo que hacen es reconfigurarlo y adaptarlo a sus teorías bizarras, racistas, supremacistas, rusófobas, ¿no? Entonces, sin duda puede ser de alguna forma. Víctor Ochoa, Hidroarte inició en noviembre de 2013 y finalizó en abril de 2021, aunque afortunadamente aún existe la mayoría de los murales. Pues, yo los sigo viendo, recientemente donde los vi, fue en la, ah, justo donde está la sede de, bueno, no sé si es la sede, pero este edificio hermosísimo del Sacmex que se encuentra en la Colonia Educación entre División del Norte y Calzada de Tlalpan, en Ciudad Jardín, de hecho, si no me equivoco, no, Colonia Educación es del otro lado de Tlalpan, Ciudad Jardín está del otro lado y esta sede de Sacmex se encuentra ahí, que es un edificio muy bello, estilo Art Deco, muy bonito, fueron los últimos que le saqué fotografías en Educación, en Ciudad Jardín y donde más saqué fotos de Hidroarte, no recuerdo, supongo que esos son los últimos que se pintaron porque estaban en muy buen estado, no tenían un solo rayón encima, entonces tal vez sean los últimos ejemplos y es lamentable que este programa caiga porque durante muchos años, es una década prácticamente, embelleció a las calles de nuestra ciudad, era un excelente proyecto Víctor, felicidades por cierto. Rodrigo Gallardo, buenas noches maestro, pregunta, ¿para qué Monreal le dio la candidatura a Sandra? Pues para tratar de sacar tajada del régimen iconoclasta de Sandra Cuevas en la alcaldía de Cuauhtémoc, porque obviamente ¿de dónde? ¿Por qué es tan importante? Lo mencioné en la transmisión de donde hicieron las preguntas, ¿por qué es tan importante la alcaldía de Cuauhtémoc? Pues en primer lugar porque la cantidad de comerciantes que hay, entonces realizan por supuesto cobro de piso, entonces es muy importante y ahí digamos los comerciantes están divididos, algunos apoyan el PRD, apoyar entre comillas, prácticamente son cooptados por el PRD y otros por el PRI, etcétera, entonces en este momento el poder lo tiene el PRD y se sigue entusando VAR o este Monreal por supuesto Rodrigo Bruno a la UAM no entiendo la respuesta a la UAM Xochimilco la UAM Coajimalpa la UAM Azcapotzalco David Nader ¿dónde se puede estudiar letras semíticas en México? Arameo, siriaco, ugurdu ugurdu letras semíticas pues como tal estudiando bueno a ver por ejemplo estudiando historia en la escuela en la Universidad Nacional Autónoma de México creo que te puedes especializar en el antiguo Medio Oriente y creo que pero yo no sé si haya profesores de sumer por ejemplo de siriaco de hecho no es difícil aprenderlo antes daban clases de siriaco en el centro libanés ¿por qué daban clases de siriaco? porque en algunas iglesias de tradición maronita libanesas la misa la siguen dando en siriaco otras las dan en árabe nada más y creo que se daban clases de siriaco no sé cuánto ni quién las daba pero arameo a fin de cuentas arameo y siriaco es lo mismo bueno no es lo mismo el arameo es la versión anterior del siriaco déjame que pase el camión ya el siriaco es la evolución del arameo o sea hay distintas formas de siriaco por ejemplo el siriaco que se habla en tierras iraquías no es el mismo que se habla en solo libanés o en siria son dialectos distintos el siriaco no es tan difícil ugurdu no sé cuál es el ugurdu pero por lo menos el arameo y el siriaco lo puedes aprender creo que no es tan problemático ugurdu no conozco esa lengua de hecho no aparece ninguna lengua que se llama ugurdu existe el urdu pero el urdu no es una lengua semítica el urdu es una lengua el urdu es una lengua indoeuropea hinduirania de hecho de hecho bueno el urdu es el nombre con que se le conoce al hindi pero del lado pakistaní pero bueno seguimos y Sebastián Luisa Costa Benítez dice le responde supongo que a David en el INA no en el INA no de hecho es bien siempre ha sido un problema bueno no un problema porque obviamente el INA y por ende la ENA se enfocan siempre en el pasado mesoamericano de nuestro país y tal vez salgan algunas veces a solo centroamericanos pero no más allá es muy problemático encontrar alguien que de por ejemplo a mí un maestro que tuve en la ENA Olvera él me daba antiguo medio oriente uno y dos él no sabía asirio como tal pero tenía ciertas nociones de la escritura cuneiforme asiria y babilónica no tan no tan atrás en el sumerio por ejemplo el sumerio no es una lengua semítica pero no estoy seguro donde puedas tomar clases de asirio por ejemplo de demótico y de para aprender a leer los jeroglíficos egipcios y en la UNAM en un posgrado eso sí lo sé Bianca te pido un favor me pasas esa mis cigarros los dejé por ahí por favor es que no puedo continuar sin ellos dice no bueno ya déjalo así está bien gracias dice Grace Gutiérrez supongo que es Gutiérrez no nada más están quitando los rótulos sino también están pintando las calles de blanco y azul sobre el eje 1 y se ve deprimente que extraño supongo que en la alcaldía de Cuauhtémoc también dice Enrique Pérez buenas noches maestro buenas noches Enrique Víctor Ochoa Hidroarte realizó 750 murales en 150 sedes 24 mil metros cuadrados de acervo cultural urbano de la Ciudad de México sí es impresionante tal vez no sé bueno un día de estos al igual que hice la transmisión de del arte urbano en la alcaldía de Cuauhtémoc tal vez podríamos hacer también un recorrido gráfico a través de plástico a través de otros murales en la Ciudad de México de todas las alcaldías sería muy interesante a ver si va bien la transmisión ok va bien voy a quitarla bueno lo repito si quieren si quieren hacer aportaciones aquí está la forma de hacerlo aquí abajito de mi pero bueno la quito perentito donde estoy Kishinasura iré a esa delegación alcaldía mis huevos y pondré 20 rótulos de tacos jalife tortas jalife kebabs jalife etc tacos el 16 mil veces enita pero bueno nuevamente mencionas lo que menciona Víctor pues vean lo que era el proyecto de hidroarte fue fascinante ese proyecto y estoy seguro que si ven una toma de agua un pozo incluso hasta en periférico hay saben encontrar con murales de hidroarte fue una gran iniciativa es una lástima que se termine y es una lástima que hayan despedido a Víctor Sebastián Luis Acosta Benítez Jean-Luc Mélenchon era mejor opción que Macron sí claro pero digo no sabemos hasta qué grado esté alineado también con la OTAN y si no está alineado lo domestican rapidito y más tratándose de Francia Emilia 4T Sergio Meyer Sergio Meyer el desnudista este que es de Morena creo dice Esther Juárez lo grave lo grave es que la jefa de gobierno no está haciendo nada y es más sigue manteniendo a Hrafush es mafiosa Claudia o tonta no creo que sea mafiosa sin embargo sin duda hay muchos intereses metidos dentro del gobierno de la Ciudad de México por mencionar uno muy importante que todo el mundo lo sabe y en todos los partidos concretamente la la maf inmobiliaria Eduardo Rivera Cuauhtémoc Blanco salió del PES partido encuentro encuentro social creo que sea si no me equivoco Emilia 4T fue en Santander creo también entiendan que esto no puedo estar viendo el video y al mismo tiempo sus comentarios entonces no estoy seguro por qué por qué están mencionando fue en Santander en Santander al norte de la península ibérica o en el banco Santander Emilia 4T bueno PH9 Alkaline Water México las ideologías políticas son para el peladaje los negocios para el gobierno todo se resume a quien se chinga el presupuesto y mama más del estado en total impunidad bueno el peladaje te podría bloquear pero como estoy leyendo en un archivo de Word no lo puedo hacer y no leí los comentarios previamente entonces si te vuelvo a ver te bloqueo no te preocupes bueno realmente hablando de peladaje si tú no eres peladaje supongo que no lo eres no lo sé que haces comentando un video de YouTube en una cuenta que vende aguas alcalinas que por cierto es un fraude ese tipo de cosas pero es otro asunto Totónquite para los tabacos gracias por la aportación por cierto y que tengamos exocémios para largo una del que también ilumine también los cerebros de nuestros hijos muchas gracias que esos pulmones aguanten saludos gracias gracias Totónquite María Zambrano hablando de en tu honor Totónquite buena noche día a todos saludos desde el país donde trabajan los políticos más estúpidos Bélgica nuevo corte de cabello te queda bien te ves aún más joven muchas gracias María gracias por el los políticos más estúpidos yo creo que está difícil considerar en qué país están los políticos más estúpidos Emilia Cuatrote hola buenas noches creo que fue en Santander saludos pero que fue en Santander es el problema no no recuerdo hace dos semanas porque que menciona que mencioné yo de Santander Ixlupe hablando de la burbuja inmobiliaria hacen departamentos lujosos no para que la gente viva ahí ni dar vivienda sino para que los departamentos se coticen en bolsa al final puro negocio exactamente estos grandes ¿cómo se llaman los que preguntaste si son caros o no? Bianca los big ah los bigrands los bigrands estas monstruosidades horrorosas un ejemplo por ejemplo dice Esther Juárez puf qué horror adorar a la Santa Muerte es de lo más bajo intelectual yo creo que adorar a cualquier divinidad la Santa Muerte más porque es un la gente puede ver cómo se creó la mitología en torno a la Santa Muerte porque es un culto muy novedoso no tiene más tiene tres décadas y no es que menos la Santa Muerte es una decisión del catolicismo que aglomera elementos neoprehispánicos New Age etcétera etcétera santería incluso Paloma Yombe dice Esther Juárez pensé que la gente aquí sí entendía que el comercio informal es un mal necesario yo no creo que sea un mal de hecho yo creo que el comercio informal tratándose concretamente de la alcaldía de la Ciudad de México y de Mesoamérica el comercio informal entre comillas siempre ha existido o sea esta formalidad es de acuerdo a las instituciones más novedosas del México independiente pero el comercio informal siempre ha existido la centralización comercial de México Tenochtitlan y del altiplano siempre funcionó así entonces el comercio vaya el comercio informal callejero buhonero siempre va a existir no lo van a poder erradicar si a la gente le molesta pues que se vaya en un contexto donde no haya comercio informal porque no va a desaparecer si ha existido durante dos mil años no va a desaparecer ahora Mimina buenas noches llegando a la clase maratónica interesante muchas gracias Mimina Jorge Rafael lo de Sandra Cuevas es además de eurocentrismo y racismo un dato muy peligroso que da lugar a políticas en contra social fascistas totalmente de acuerdo locochón Sandra Cuevas es una buchona una señorita del narco yo no puedo hablar de eso porque no tengo como evidencias de eso he escuchado los rumores y constantemente le mencionan así la buchona me preocupa más el proceso de gentrificación clasista elitista racista porofóbico en la alcaldía y no nada más ahí porque también estos procesos también existen en otras alcaldías de la Ciudad de México y del país y de América Latina por ejemplo en la Benito Juárez existe en Coyoacán existe etcétera etcétera Javier Martínez pregunta ¿dónde ando? ¿dónde estás Javier Martínez? Ulises Cano ¿tienes videos donde hables de religiones? sí bueno en muchos de ellos por ejemplo en los de historia antigua siempre hablo de religiones de alguna otra manera no como tal historia de las religiones pero sí hablo de ellos Javier Martínez quiteño quiteño de Quito la capital de Quito ¿quién es quiteño? ¡ah! es que hace el comentario antepenúltimo era de Javier Martínez también ¿dónde ando? y dice Javier Martínez después quiteño supongo que está en Ecuador Alejandro M como pariente de personas que tienen negocio en la calle en donde trabajé no es bueno tampoco idealizar eso mis parientes hubieran preferido un negocio digno y vivir en un lugar más tranquilo bueno sin duda alguna pero si no tienes los medios para acceder a un local fijo vas a hacer lo que sea para sobrevivir obviamente a la gente no le gusta andar vendiendo sus productos y hacer un lugar establecido en la vía pública o caminando vendiéndolos tacos de canasta por ejemplo se me ocurre ahorita pues no es agradable estar de sol a sol vendiendo tacos de canasta en una bicicleta pero sin embargo si no hay nada que puedas hacer para sobrevivir pues eso lo vas a hacer y no podemos condenar eso dice Rodia es una neoreligión como esas cosas new age neopaganas si es justo lo que mencioné es una cosa es el paganismo de hace dos mil años otra cosa es el neopaganismo porque aparte el neopaganismo tiene el filtro de la moderrida y tiene elementos modernos y hacen un popurri de mezcolanzas por ejemplo el huicanismo esta religión de brujas es una tontería es una tontería gringa que funciona con conceptos germánicos celtas new age cosas de la india una bizarrez pero bueno Sebastián Luisa Costa ¿qué pasaría si Suecia y Finlandia se den a la OTAN? ¿es cierto que Suecia se ha inclinado cada vez más al supremacismo? sí, es cierto pero Suecia nunca ha estado dentro de la OTAN pero vaya a fin de cuentas es parte del complejo militar y industrial planetario de Estados Unidos Suecia además de fabricar Volvo autos o o estos muebles Ikea pero me los mencionan hace ratito pues también fabrica armas durante dos siglos Suecia ha sido uno de los países mayores fabricantes de armas del planeta y esto por supuesto es también para tratar de provocar aún más a Rusia aumentando el cerco en torno a sus fronteras que eso fue lo que llevó justamente bueno uno de los motivos por los que llegó la operación rusa en suelo ucraniano ¿por qué? pues porque desde hace ocho años ese es el objetivo de la OTAN enardecer a Rusia en sus fronteras ok Javier Martínez ¿qué opinas de la socialdemocracia que vivimos? ¿en qué vivimos? me interesaría tu opinión que se queda muy corta que es muy ingenua que muy hipócrita en ocasiones y que se queda corta que le hacen el mismo juego al capitalismo y la socialdemocracia es funcional al sistema Ana Chávez creo que dice hola buenas noches Alejandro M ah no previamente Norma Lidia García García buenas noches Saíd buenas noches es raro que me digan Saíd pero buenas noches Alejandro M según varios autores uno de ellos Ulrich Beck la zona de Finlandia y demás países europeos siempre tienen propensión para el supremacismo bueno nunca he leído a Ulrich Beck pero sería interesante saber por qué es interesante mencionar por ejemplo Finlandia no es un país germánico a diferencia así de Suecia Dinamarca bueno no es parte del norte pero no es parte de la Escandinavia germánica como si Dinamarca Suecia Noruega y bueno incluso Islandia tampoco los bálticos Sergio Arturo García Ortega Maestro Nader perdón por borrar los comentarios borrados hoy tomamos más de lo debido le envío un saludo ya llegué tarde pero le envío colaboración perpetua muchas gracias Sergio no te preocupes los hubieras dejado aunque fueran incoherentes y que admira mucho a mí y a Bianca muchas gracias Sergio sigo Javier Martínez ya puso una franquicia de tortas Lady Pelotas no creo Brook Díaz un tipo de idioteses podría ser podría ser alguna vez hablar de ello son una transmisión larga dedicada a eso dice Mimina ¿es verdad que los gobernantes son el reflejo de su población? no no lo creo yo no soy como Sandra Cuevas bueno ella no me gobierna porque no vivo en la alcaldía Cuauhtémoc pero mi pregunta no es intento de generalizar pero lo empiezo a creer en mi alcaldía Coyoacán yo vivo en Coyoacán por ejemplo no no por supuesto que no pero también hay que entender el negocio amafiado que hay aquí en Coyoacán o sea aunque un sector importante votó por ejemplo por mencionar a alguien como votó por Cuadri no toda la población de Coyoacán votó por Cuadri no no creo que pues también hay muchos factores tiene mucho que ver con en primer lugar con los errores de Morena o sea Morena no agrada en ciertos sectores de la alcaldía Coyoacán y también hay que entender que hay un sector importante la gente que se entregó por completo por ejemplo a Cuadri lo hizo en sectores como Colonia del Carmen Santa Catarina Niño Jesús Cuadrante de San Francisco varias cosas de importante poder adquisitivo Viernes Herrera escanea el mapa de la URSS por favor podría ser de hecho lo voy a compartir digitalmente lo voy a compartir en mi cuenta de Twitter porque se puede encontrar la versión digital este mapa que tengo aquí lo encontré en las revistas que tiraron a la basura National Geographic es de los 70's y es hermosísimo habla sobre todas las naciones que habitaban la Unión Soviética no nada más naciones repúblicas socialistas sino también pueblos naciones dentro del gigantesco territorio soviético y que aún existe en el territorio ruso Rodrigo Aguilar Cristian 2024 no jamás nunca el jefe don patrón en el sexenio de Fox hubo una campaña que le importó generar comerciantes o fue mi psicótica imaginación saludos desde Moscú donde el euro y el dólar cada día cada día caen frente al rublo un saludo hasta tierras moscovic está en tierras moscovitas te van a saludar Bianca por cierto lo que ellos buscaban en esta idea de emprendedores fue crear pequeñas y medianas empresas que todos tuvieran sus negocitos ellos son quienes iniciaron esas estúpidas campañas de Pepe y Toño y el consejo coordinador empresarial y todo eso no al parecer no pero obviamente no es lo mismo tener un pequeño negocio a tener una firma multinacional porque no puedes competir con ella dice por fin otro emérito emético gracias Sandra Cuevas por revivir este segmento en el canal no, no creo que no, porque por ejemplo en la serie esta que hicimos de méritos eméticos que vamos a continuarla por supuesto lo que queríamos era evidenciar estos intelectualoides de la ultraderecha ultraliberales o ultraconservadores no, creo que Sandra Cuevas ni siquiera entre en la categoría de intelectualoide no, yo creo que lamentablemente es una persona muy limitada no, no digo que los otros no lo sean sin embargo no, obviamente la tirada de Sandra Cuevas no es jugar al intelectual todo lo contrario Ulises Cano el cínico de Alarraqui ha declarado públicamente que miente para golpear al gobierno estrategias dice si justo y Alarraqui es uno de los asesores de Sandra Cuevas Sandra Cuevas es un títer a fin de cuentas quienes gobiernan en el de Jacob Temo que es Monreal Alarraqui este tipo de gentuza Pablo Salmón Buenas noches Mestronader ¿Qué opina del historiador Grover Fur y sus libros desmintiendo esta versión falsa occidental de Stalin y toda esta izquierda socialdemócrata que alega represión en la URSS sí Grover Fur es muy buena lectura también este Ludo Martens sí lo recomiendo mucho hablando de si buscan desmitificar la visión de demonizadores de Occidente pues esos dos autores son fundamentales Brooke Díaz si existe la cleptomanía pero también la corrupción y no es tan implícita necesariamente será literalmente cleptomanía ¿se imagina que sea cleptoman a Sandra Cuevas? que se le encuentre salga un video que se sale robándose vestidos de diseñador sería impresionante un video así Kishinasura sobre Hitler depende de tu definición de loco si nos referimos a algún tipo esquizofrénico no, para nada no, un loco en el sentido vulgar y popular o sea, era totalmente consciente no era un hombre enfermo por supuesto que no pero el tipo estoy seguro tenía problemas mentales de algún tipo pues al final desarrolla Parkinson si no me equivoco pero yo no creo que haya tenido problemas mentales yo creo que era un sujeto un asco un asco de ser humano por decir ser humano entre comillas no, yo creo que era un criminal y un delincuente tal cual dice Brook Díaz él tomaba opioides un coctel terrible que seguramente le desbarató la cabeza o más bueno, eso sí en los últimos años de su vida sin duda pero bueno toda su formación él era un sujeto era un criminal un delincuente un racista asqueroso como muchos que abundaban en la Alemania la Alemania post primera guerra entre guerras más bien dice Kishinasura peores incluso más locos eran sus chalanes que son los que determinaron los detalles de sus conocidios si están tan desconectados del prójimo para liquidarlos así están defectuosos punto sí, sin duda alguna yo no creo que tampoco estén locos o sea, yo creo que eran también una pandilla de criminales todos todos ellos Himmler Goering incluso no sé porque tal vez incluso oportunistas Borman etc dice Javier Martínez ¿alguien sabe qué chat está leyendo? aquí no o sí sí estaba leyendo este chat pero estaba mucho más atrás donde tú hiciste la pregunta Rodríguez Aguilar mucho detalle muy laborioso supongo que te refieres a algún algún mural que presenté dice Rodrigo Aguilar Curiot es otro artista sí, conozco conozco la firma este artista que se llama Curiot Brooke Díaz ¿Diego Rivera no era el esposo de Frida? sí sí de Frida Kahlo vecinos de Coyoacán y San Ángel por cierto Kishinasura si estás leyendo este si está leyendo este chat pero va muy atrasado nosotros ya estamos tomando Berlín él apenas va en Kursk sí sí, aún voy un poco atrasado ahorita estoy enfrente todavía estoy estoy por los Balcanes todavía no llego al centro de Europa eh espérenme agradezco a Sergio Arturo por su aportación Sergio Arturo García Ortega saludos a los michis en su cuenta le envío una aportación para los bebés mañana nos espera el capitalismo saludos maestro espero que te haya sido bueno aquel día que te esperaba el monstruo capitalista si no te refieres a tu jornada laboral lo siento los yonics ganó Warriors maestro exosapiens estamos muy felices lo logramos creo que se refiere a Golden State en San Francisco en el N creo que como no lo leíste por eso vino porque no entiendo como no lo leíste ese día por eso vino a decir ah me vino a decir los yonics lo conozco en persona entonces el otro día vino a decirme que habían ganado Golden State se refiere al baloncesto un deporte de un deporte estadounidense aunque nació en Canadá si no me equivoco dice aquí está Guillermo Rodríguez los murales del mercado Abelardo Rodríguez L. Rodríguez son emblemáticos si es un mercado espectacular es de los años 30 del periodo de Abelardo L. Rodríguez por cierto se encuentra en República de Venezuela muy cerca del barrio de Tepito de hecho es un mercado popular que además de ser mercado también tiene una guardería no sé si sigan funcionando tiene una guardería una pequeña clínica creo que también un salón de clases y está repleto de murales muchos de ellos si no me equivoco no estoy seguro creo que fueron coordinados por hablando de Diego Rivera sus estudiantes también incluso muralistas extranjeros viniendo porque si tú querías aprender muralismo en la plástica en la pintura pues venías a México siempre ha sido en el siglo XX su epicentro fue en el siglo XX y tienen las escaleras los accesos al mercado es espectacular y junto donde está el llamado Teatro del Pueblo es lo mismo se repite lo mismo está repleto de murales sí porque mucha gente cuando va al centro lo único que hace bueno para conocer murales pues va a ver los grandes murales que están en Palacio Nacional pero están esparcidos por toda la geografía del centro histórico como el Abelardo de Rodríguez le recomiendo muchísimo ir si en México hasta los mercados son museos dice Rodrigo Aguilar que busquen a a Curiot Jorge Rafael se le puede mandar a Sandra Cuevas se debe ¿dónde están los colectivos jurídicos? es hora de actuar en tribunales un juez hace unos días ya dijo que debe de abandonar el cargo aunque todavía no ponen en práctica no sé cómo se mencione eso todavía no entra la sentencia todavía no renuncia a esta tipa bueno más bien todavía no la corren del cargo y se la debe perseguir por todos sus crímenes obviamente Ángel Padilla pero ese mural fue el que borró Sandra Cuevas ¿no profe? si si te refieres al del mercado Juárez si te referías si borró al del mercado Juárez Ixlupe ¿saben si también quitaron los murales de la colonia Guerrero? me refiero a los que están cerca de la biblioteca Vasconcelos yo pasé por ahí hace unos hace un año y medio más o menos y seguían me refiero concretamente a los que están todavía por donde se pone el mercado del Chopo y los que están en las cuadras más muy cerca de donde está el edificio de Ferrocarriles Nacionales eso seguían pero pues no lo duden dice Pat Figueroa la verdad es la peor vaqueros que he visto ¿peor vaqueros? ¿qué es vaqueros? con B con B de burro no sé qué es Javier Martínez es una fascista sin duda lo es Javier Martínez ¿quién votó por eso? pues muchísima gente la alcaldía de Cuauhtémoc también mucho está el voto corporativo que siguen controlando el PRD y el PRIismo votaron en masa por Sandra Cuevas también como dice Javier Martínez Lady Pelotas dice Mimina esa señora abusa del poder mostrando su falta de valores Jorge Rafael preciosas expresiones artísticas gracias Félix Ariel por eso mismo urge la revocación de mandato a nivel de entidad y todo aquel cargo público por supuesto Brooke Díaz ¿por qué le dicen Lady Pelotas? porque bueno son por dos motivos el primero porque arrojó dinero dentro de globos billetes de 500 pesos si no me equivoco obviamente la masa que se encontraba abajo recibiéndolo ya la habían acarreado no cualquier persona pudo acceder a eso y metió billetes en globos y los aventó desde la alcaldía de Cuauhtémoc hasta desde una terraza en un balcón en la alcaldía de Cuauhtémoc y también aventó globos con mariposas adentro eso además es un crimen es una violencia contra los animales contra las mariposas y creo que supongo que también por todas las pues sí las operaciones y su vestimenta que busca que que se revelen que se vean sus atributos físicos atributos entre comillas no sé si sean naturales no tengo idea de eso no me gusta meterme en eso tampoco porque tiene un escote gigantesco y unos glúteos prominentes por eso se le dice Lady por esos dos motivos se le llama Lady Pelotas sí 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 eh 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 Geoffrey como español que vivo desde hace varios años en México les digo que estos murales han sido y son un atractivo turístico para extranjeros es un crimen total además de un atentado a la cultura de México sí sin duda alguna además creo que también es una visión incluso desde su visión eh monetarista dentro del mismo capitalismo y el estilo de vida bien nocivo que esta mujer vive entonces es bastante tonta porque también es un atractivo turístico son tan hermosos que se convierten justamente en una atracción turística a la gente le encanta fotografiarlos y verlos y descubrirlos ¿no? pues también es idiota ¿no? eh ah bueno y Xlupe le responde a Brooke Díaz porque una vez lanzó pelotas desde un balcón y bueno y por el otro motivo que mencioné seguramente Javier Martínez esos murales los quitó la fascista esa alguien me orientaría sí así es eh Álvaro Filio Monter local El Borreguito en el mercado Juárez los mejores tacos de barbacoa de la colonia Juárez yo yo no he comido los tacos de El Borreguito en el Juárez lo que sí he comido son las ¿cómo se llama? las las gorditas que venden ahí afuera justo donde está el acceso sobre Avenida Chapultepec son deliciosas y te sirven también tepache entonces lo recomiendo mucho justo debajo de uno de los murales que borró Sandra Cuevas que es un mural muy bello de una mujer de una no de una mantis antropomorfizada muy bello mural unas ay que rico a la Isache unas gorditas de chicharrón prensado y un tepache de los que venden en Tacúa que rico Javier Martínez orienta justamente a Brooke Díaz en un evento que hizo en la Galdía empezó a lanzar pelotas rojas con billetes de 500 pesos y luego lo negaba aparte lo negaba cuando había miles de fotos del evento dice Brooke Díaz que rara what the fuck si sin duda a la Isache es una flor de calabaza que es una flor de calabaza Sandra Cuevas no sé y dice Javier Martínez además de corrupta corrupta y buchón y fascista lady pelotas dice María San Barano mi reino por una gordita de chicharrón con un tepache se me antojaron unas gorditas luego me caen muy mal porque no aguanto tanto aceite pero me encantan las gorditas dice Abraham RCH es una calabaza esa disqueflor de Sandra dice Brooke Díaz y además acaba con el patrimonio urbano jaja en fin un personaje Rommel Vela saludos desde Monterrey un saludo hasta tierra en este momento como se las están viendo con la falta de agua terrible pero justo en Nuevo León si tienen si tienen agua para las multinacionales para ellas si tienen agua dice Brooke Díaz la sensibilidad surge naturalmente además se tiene un respeto también por la otredad y las culturas y demás expresiones de arte pues sí pero bueno no le hables de otredad a Sandra Cuevas creo que entiende el concepto creo que obviamente si se nace con cierta sensibilidad pero creo que también una algo que va ocurriendo durante tu vida es que te vas sensibilizando y tienes supongo no sé tus padres guías maestros compañeros amigos no tengo idea pues también hay un proceso de sensibilización hay gente que no no creo que bueno sí yo creo que sí hay gente totalmente insensible siendo alguna Sandra Cuevas una de ellas pero bueno Javier Martín estamos en una conversación de pareja intelectual gracias Rafa Reyes no es posible que se le permite a una alcaldesa dictar la imagen de lo que no le pertenece la jefa de gobierno debería intervenir sí Sheinbaum debería intervenir creo que sí intervenido creo que sí la condenó Brooke Díaz la gente que desprecia el arte no mira a esa otredad más bien lo material lo ven como más cercano a ellos materialismo puro superficial o sea sin más y se refiere creo que Brooke Díaz se refiere al materialismo desde el punto de vista como no tanto el materialismo histórico sino lo material como el sentido del consumo y la producción y donde todo tiene un valor que si algo no tiene valor monetario no vale y creo que esa es una visión muy acertada de acuerdo a la visión de Sandra Cuevas donde todo justamente se mide a través de la marca de cuánto cuesta y también hay que entender Sandra Cuevas por todos los hechos de su lamentable gobierno creo que es una persona educada a fin de cuentas por la televisión las revistas del corazón y revistas del chisme su ideal de Las Vegas para la Ciudad de México para la alcaldía Cuauhtémoc su manera de vestir su manera de expresarse su manera de decir las cosas que odia a los pobres este tipo de cosas es una mujer además de muy limitada muy peligrosa porque si es una mujer muy ignorante y los prejuicios van de la mano con esa ignorancia y tiene un poder político y un cargo político con mucho poder esta mujer en teoría gobierna millones de personas es lo más terrible de todo representa millones de personas a ver el que representa millones no lo representa pero tiene un cargo público y es lo más aterrador de todo dice Javier Martínez y eso ya no existe sí creo que se refiere a los murales de Aníbal Juárez Alaí Sache pienso que que más bien es aspiracionista para ella la belleza reside en el precio de las cosas sí lo mismo pienso Brooke Díaz qué lástima lo es quítenle Javier Martínez quítenle urge la reforma constitucional para revocar esas cosas con cosas creo que te refieres a Lady Botarga Brooke Díaz y qué color más fue escogió además con gustos terribles el jefe don patrón qué terrible falta de sensibilidad de la persona que pretende desaparecer las expresiones culturales es un crimen mayor permitir que siga en el cargo dice Javier Martínez jajaja y sí el color de lo que tiene en la cabeza Lady Pelotas y el pintor de esos murales no puede ser nada qué verdadera humillación creo que el autor ¿quién era? Saner Seger Sego no recuerdo cuál de estos famosos artistas urbanos muralistas creo que llegó a un acuerdo porque ni él ni él supo que eliminaron que destruyeron su mural creo que se llegó a un acuerdo con el alcalde de que le van a dar otro espacio o ese mismo para crear otro mural no tengo idea pero aún así creo que tendrías que lanzar una protesta más enérgica es el artista él es el creador del mural y obviamente él sabe lo que hace con su obra pero a mí yo armaría un escándalo si realmente eliminan porque involucra trabajo tiempo dinero entonces es un atentado terrible es iconoclasia pura y dura dice si es una humillación Javier Martínez Juan Cristóbal Aldana la señora la señora Sandra Cuevas es una operadora política destrucción del moralismo y arte popular son operaciones psicológicas de fascismo de fascismo la tiene un la tiene un claro mensaje para los movimientos sociales organizados si además no creo que llegue al grado de ser una operación psicológica proveniente de la mente de Sandra Cuevas pero creo que Sandra Cuevas representa todo un equipo de trabajo y asesores que obviamente están mucho más afianzados con esa carga fascista mencionando otro sujeto que acabo de mencionar Alarraki por ejemplo que es un fascista sionista racista asqueroso así tal cual racista sionista y fascista ven las declaraciones de Alarraki con respecto a Palestina o con respecto al pueblo de México etcétera es un asco ese sujeto dice no sé no sé quién es y no tengo idea de su trayectoria política ni siquiera si es de familia de peso pero sin duda es una estrategia psicológica fascista eso sin duda lo llevan haciendo décadas Juan Gabriel eso lo hacen para espantar a las personas de bajos recursos sí no sí o sea borrar el mural sí sin duda como mostrando esta visión minimalista pulcra del espacio público de los muros es probable mi mina dice wow excelentes fotos muchas gracias todas las fotos que mostré ese día yo las yo las tomé listo me encantan las privadas de la colonia Juárez sí la una de las más célebres la privada mascota que se encuentra a unos metros de ¿cómo se llama? de la alcaldía del mercado Juárez en la esquina de Bucareli y avenida Chapultepec ¿qué es esto? ya no creo que mi mina se refería concretamente a la ¿cómo se llama esto? a la a las fotos que mostré a una blanco y negro de esa esquina justamente no tanto las fotos todavía faltaban unos minutos para que empezara a mostrar la galería de fotos de arte urbano que ha acumulado agradezco gafas de sol cae sobre un mando de juego con cara de chulo no entiendo no entendí el comentario pero muchísimas gracias por la aportación Norma Romero hola Cris una pequeña dura ayuda para los michis muchas gracias ah ok no sé por qué se filtró creo que me está traduciendo creo como copié solamente los comentarios en texto sencillo sin imágenes creo que esto que leí ahorita una cascada interminable de gafas de sol cae sobre un mando de juego con cara de chulo me tradu si me lo me transformó la imagen en texto esto no lo dijo Norma Romero fue la imagen que ella colocó al dar la aportación así tal cual transformen copien el emoji y péguenlo en texto sin formato y les va a decir cito una cascada interminable de gafas de sol cae sobre un mando de juego con cara de chulo que bizarres y aquí ahora sí el comentario de Norma Romero por su aportación hola Cris una pequeña dura ayuda para los michis muchas gracias Norma Javier Martínez pero quien la puso ahí Monreal el PAN el PRI y el PRD te refieres concretamente Sandra Cuevas Víctor Ochoa los murales en vía pública forman parte del acervo cultural urbano de la Ciudad de México totalmente de acuerdo así es y tienen el mismo peso el mismo poder y deberían tener la misma trascendencia que una obra dentro de un espacio cerrado dentro de un museo una colección etcétera son igual de trascendentes y yo de hecho ya me atreveré a decir que son aún más importantes ¿por qué? porque es arte para todos gratuita en la vía pública para que todo el mundo la ve y la aprecie no está enclaustrado ese arte es para todos y sirve no nada más para apreciar algo hermoso sino también para que la gente aproveche el espacio público y haga suyo el espacio público es público es público de todos Javier Martínez chispas no hago aportaciones bueno la hace quien puede y quien quiere no te preocupes Marilu Díaz ¿por qué no te veo Cris? ah porque estaba atrás de las imágenes que estaba mostrando Croneco Sandra Cuevas para quien no lo ubique es la alcaldesa irrasible la que agredió no nada más los agredió los secuestró ya para secuestrar policías en la Ciudad de México imagínate trata mal a sus colaboradores les regala pelotas con billetes ya le están diciendo que es autoritaria así es Marilu Díaz ya me di cuenta del por qué interesante tema el de hoy muchas gracias Marilu Hummingbird Hummingbird from Zara gracias por compartir sus conocimientos maestro gracias a ti por estar aquí para recibir la información gracias Javier Martínez puso un ratoncito dice Javier Martínez pero ya dijo Claudia Sheinbaum que pondrá orden ante esto pues ojalá lo haga porque Sandra Cuevas sigue gobernando Javier Martínez la Roma Norte es parte del alcalde Gautemoc me aclararon quien era el autor del mural de la familia bueno quien era más bien el inventor el creador de la familia burrones este Gabriel Vargas yo me estaba confundiendo con esta Vargas Dulce creo que se me llama que es la creadora de estos cómics estas novelas rosas de los 60 70 el pecado de Oyuki y todas esas cosas Wilinia Chirinos buenas noches muy buenas noches Wiliana perdón Luis Tua no son huicholes son huixaricas en efecto debo una disculpa dije huicholes cuando si son huixaricas si Bianca ya sé que me lo dijiste pero me salió a un automático no lo hago a propósito Bianca por ejemplo vamos a acusar si se trata de acusar tú varias veces dijiste tarascos en lugar de purépechas jamás mentirosa tengo evidencia tengo videos de hace de una década Javier Martínez no lee si leo pero voy más iba más atrás Javier en efecto como tú lo mencionas si leo pero voy muy atrás en el chat no estaba empatado con ustedes Brooke Díaz está hermoso supongo que están viendo murales Curoneco también opina Rexón Hermosos La Familia Burrón por Gabriel Vargas gracias Repaintrain gracias Javier Martínez Leana Monsi sí excelente cronista de la Ciudad de México Carlos Monsiváis Sebastián Luis Acosta Benítez se llamaba Linterna Verde por la absenta por el ajenjo el Hada Verde probablemente se refiere concretamente Sebastián Luis Acosta algo que mencioné en la transmisión de aquel día que hablo de la Linterna Verde no tiene que ver con el superhéroe de los cómics estadounidenses era un tugurio mejor voy a llamarlo un bar un centro nocturno que se encontraba en la plaza de las Vizcaínas hace 100 años dice Brook Díaz el director de la Linterna Verde era Hal Jordan se refiere justamente al personaje el alter ego de Linterna Verde en las historietas gringas Javier Martínez ya me voy voy a llegar ya va a llegar mi marido ya puse mi like buenas noches buenas noches Javier Brook Díaz yo me tatuaría algo así la verdad supongo que están hablando de un graffiti Daniel Castillo Alberto ah no si justo es que están diciendo Daniel Castillo Alberto Sebastián Luis Acosta Benítez Ulises Cano nuevamente Ulises Cano estos que están viendo ustedes esto que respondieron porque Daniel Castillo respondió es el de 10 pesos de Zapata un billete de los años comienzos de los años 90 a finales de los 80 si no me equivoco Sebastián Luis Acosta los antiguos de 10 pesos en efecto Zapata Bení impreso en los billetes de 10 pesos Ulises Cano decía 530 Juárez decía 530 Juárez 20 Rivera 500 y Zapata 500 y que representara esos 530 pesos no sé que por qué 530 pesos porque eso suman estas tres imágenes estoy hablando de un graffiti que eran a la usan eran fragmentos de billetes actuales y antiguos de bueno viejos de la ciudad de México del país mexicanos pesos mexicanos y uno era un billete de Juárez de 20 pesos de Diego Rivel de 500 pesos y el viejo de Zapata de 10 pesos y sumaban 530 pesos pero qué representan esos 530 pesos no lo sé Ulises Cano denuncian el spam ese día hubo spam no recuerdo Sebastián Luis Acosta ese lo conozco en la parte que no sale tiene escrito calaveras y diablitos como la canción a la de los fabulosos Cadillacs supongo te refieres Oscar Arratia todo Regina estuvo lleno de minidepartamentos y por las noches se hacían grandes torneos de fútbol por ahí en los años 89-95 pero creo que sí lo que ocurrió como mencionó Oscar creo que sí hubo un proceso de gentrificación en la calle de Regina y creo que sí se puede apreciar bares boutiques aunque todavía está como dividido porque hay un sector que todavía es los habitantes tradicionales del barrio de Regina aunque otros son recién llegados de alto poder adquisitivo Kishinasura si bien no defiendo el arte urbano porque a veces vandalismo prohibirla si es bastante draconiano y fascista tanto que hay que hacer y ella preocupándose por los puñeteros rótulos en efecto Brook Díaz yo conocí Juárez y fuimos a hacer jarrones muy bonitos el tercer día de ahí mi pareja mi cuñado y yo nos encontramos a la Camila Cabello no la dejaban pasar porque andaba haciendo jarrones ella yo conocí Juárez supongo que te refieres a la Colonia Juárez el Mercado Juárez o Ciudad Juárez Camila Cabello ¿quién es Bianca? me suena mucho ¿crees una cantante? Camila Cabello cantante es una cubano-estadounidense no no sé si era justamente en Juárez Ciudad Juárez o algo así JC Espíndola el foro Alicia ya cerró no sabía ¿ya cerró la Alicia? Bianca Bianca la podían encontrar hace unos años el foro Alicia día y noche vivía prácticamente ahí bueno el foro Alicia era un para que no sepa era un centro de conciertos que se encontraba en Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Colonia Roma Norte muy cerca del pueblo de La Romita y durante yo lo conozco desde finales de los noventas por ahí del noventa y nueve dos mil yo nada más fui tres veces no soportaba entrar ahí porque o sea era un lugar relativamente pequeño y metían hasta mil personas era una cosa era como un pinche sauna ese lugar y a mí ni siquiera me gusta el punk hacían conciertos de punk de surf de rock bueno a todos los géneros que realmente yo no soy fanático Demistar hola hola buena madrugada buenas buenas noches en ese momento Demistar María Guzmán qué buen momento de compartir Mader gracias Carmen Miranda dice esto dónde es híjole no sé cuál estabas viendo en ese momento concretamente Abraham me apunto a tu intervención en la condesa ¿a poco yo pensé hacer una intervención en la condesa? como un performance te refieres Genaro Yañez ¿sabes si existe algún tipo de penalización para algún inadaptado? Sandría o misandrio que atente a hacer algo similar con los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional y qué tipo de penalización es no estoy seguro pero sin duda es patrimonio de la nación una cosa es hacerlo justamente en el exterior hablando ya de patrimonio mundial artístico como pueden ser los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional o no sé creo que sí por ejemplo ahora que están remodelando otra vez el Poliforum Cultural Siqueiros en la alcaldía Benito Juárez ahí en Pensilvania bueno en la Nápoles junto al World Trade Center ex Hotel de México creo que sí hubo molestia de artistas porque sí llegaron a dañar murales pero no estoy seguro cuál sea la penalización pero debe ser importante ¿no? Bianca ¿te puedo pedir un favor? ¿me podría servir agua? bueno no agua pero me puede servir déjame ver déjame ver un saludo a Rafael Castro Sebastián Luis Acosta Cristian en modo seductor ah esto lo dice Rafael Castro porque mostré una imagen de mí acostado como recostado en un sillón que me encontré en la vía pública sobre Arcos de Belén avenida Champultepec muchas gracias te lo agradezco infinitamente dice Ulises Cano buenísima la de los dos ratones Salinas y Peña ah es una imagen es un esténcil que se salen besando Peña Nieto y este Carlos Salinas y sí o sea se salen dando amor públicamente en un esténcil no hay nada peor que un ignorante con poder Angélica López yo creo que sí creo que sí un ignorante con poder y recursos públicos Sebastián Isacosta según recuerdo Banks hizo un mural en la central de Abastos no lo sé no lo tengo presente pero sí he visto murales ah no no me estoy confundiendo con el mercado de la Merced perdón no lo sé seguramente sí ¿saben en qué mercados además por ejemplo de la Belardo de L. Rodríguez hay murales que obviamente los murales de la Belardo son de hace 80 años pero por ejemplo en muchos en muchos en muchos mercados públicos los hay en los de Jamaica el mercado de Jamaica en la Venustiano Carranza son espectaculares en donde más bueno los que estaban en el mercado Juárez obviamente yo llegué a ver hace muchos años unos en el mercado de Tlalpan en el centro de Tlalpan donde más llegué a ver murales estoy pensando en el mercado de la Merced obviamente saliendo en el acceso al metro interno al mercado hay muchos murales ¿en qué otros mercados de la Ciudad de México? déjame pensar no recuerdo voy a tratar de recordarlo y ahorita que al rat después que edita el video ya meteré algunas imágenes dice Kalina Ortiz de Domínguez un cordial abrazo buenas noches en ese momento maestra Rafael Castro lo que va construyendo la doctora Claudia la ignorancia Cuevas lo va destruyendo creo que te refieres a lo que va construyendo Claudia Sheinbaum Sandra Cuevas lo va destruyendo solitario Ciudad de México yo vivo en la Roma un saludo hasta la colonia Roma sur norte no lo sé pero un saludo Demistar excelente contenido muy bueno lo que nos muestras muchas gracias gracias Demistar Majo Arf odio a Cuevas yo también María Guzmán gracias Nader buenas noches a todos que descansen un saludo María Guzmán Oblivius buenas noches compas saludos desde Ciudad Obregón Sonora muy buenas noches Santiago Bajío buenas noches gusto de verlo entre semanas saludos desde Querétaro un saludo hasta tierras queretanas Santiago Reyes Palacios mucha gente se empezó a conectar en ese momento qué raro Reyes Palacios saludos como siempre genial video el único video donde puse un pero fue el de Etiopía pero tus videos son de gran calidad histórica de 10 muchas gracias no sé por qué en el de Etiopía pero espero que haya sido por buenos motivos seguramente los tenías espero que no haya sido porque eras pro pro GLC Laci tal vez o Rastafari Alejandro Aguirre Monevar buenas noches saludos desde Colombia yo conocí yo conocí el canal en julio 2021 con la transmisión de Afganistán y Pakistán ese tema fue uff Estados Unidos puede caer en recesión este año ya está bueno ya sobrepasó la recesión Estados Unidos está estancado nada más que lo tratan de disimular imprimiendo billetes inflando la economía pero Estados Unidos ya ni siquiera no sé cómo se le puede llamar a eso no estoy muy versado en términos economicistas ortodoxos el mero dice cabina digital el mero el mero término de gentrificación es sumamente clasista la gran fregadera es que gente que ya vive en un barrio formado se ha obligado a retirarse por presiones del capital sin duda alguna gente que ha vivido ahí bueno sus familias por generaciones lo tiene que abandonar porque el acceso a los servicios incluso a los alimentos sube entonces la gente tiene que abandonar o gente que renta la renta sube también etcétera etcétera ¿no? Eduard Yedí un gusto un gusto oírlo saludos un gusto a ti Eduard Javier Amaya Maestro Nader ¿qué explicación puede dar del resultado de las elecciones de 2021 en la que la Ciudad de México quedó dividida en dos partes errores obviamente de Morena sin duda alguna donde no ganó Morena ganó el PRI-PAN-PRD bueno hay lugares que no me sorprende que haya que haya ganado estos partidos ¿no? por ejemplo en Benito Juárez es la tierra del eterno panismo en la Cuauhtémoc fue una sorpresa creo que habla también no nada más de errores de Morena sino también problemas internos de Morena y como este Monreal pues prácticamente fue un operador también de pues del PRI del PAN y al mismo tiempo Sandra Cuevas ¿no? creo que responde a muchas cosas pues una falta de acercamiento con la con la población de estas alcaldías etcétera dice si la ciudad que si usted para que no vive en México en la Ciudad de México ustedes ven el mapa de triunfos electorales o derrotas electorales en la Ciudad de México en las elecciones anteriores la Ciudad de México la zona digamos pues si realmente fue así el oriente del Valle de México quedó a favor de Morena y el poniente quedó a favor de de el PAN partiendo desde el norte hasta el sur desde Escapotzalco al norte hasta el PAN al sur Gloria Trevilla González hola amigo Nader disculpa ¿dónde estudiaste y crees que esta nueva generación puede hacer algún cambio para contrarrestar todos los males que hay en la sociedad económicos el cambio climático el despeta el despeta no sé qué es eso no el cambio climático ya no hay no hay vuelta atrás o sea lo que va a ocurrir de ahora en adelante va a ser un ecocidio mayor a nivel planetario es imposible y esto involucraría cambiar realmente no es no es labor de la población que vive en países como el nuestro en América Latina en África en el sur de Asia quienes son quienes han provocado esto son países concretos me refiero concretamente Europa Occidental y Estados Unidos ellos son los aceleradores del cambio bueno quienes provocaron el cambio climático a partir de la de la tecnología en el modo de producción del siglo XVIII etcétera 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 entonces no no creo que yo veo en este momento por lo menos en los países en algunos países sí veo a ciertos sectores más despiertos pero en otros los veo totalmente alienados más que nunca a ver Diego no es que sea una persona muy añeja yo estoy rozando apenas las cuatro décadas pero veo a la gente bien subordinada y alienada es bien lamentable y no 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 creo que hay un nuevo despertar en las nuevas generaciones no todo lo contrario de hecho creo que vienen bien podridas las nuevas generaciones obviamente no me refiero a todos pero sí la mayoría David Hernández buenas noches maestro Nader por favor haz un programa completo del porqué de la revolución cubana ya que la parte sobre ella es de acuerdo al punto imperialista gracias saludos desde Minnesota gracias a ti gracias a ti David Hernández gracias por estar aquí no sé si hago un programa rap en unos días sobre esto no sé meses años pues te puedo decir que la revolución viene porque justamente Cuba pre-revolución hasta los años finales de los años cuarentas cincuenta era el lupanar de Estados Unidos una tierra donde aún había esclavismo por los grandes terratenientes tráfico de drogas una dictadura militarista favorecida por Washington fascista como era la de Batista etcétera etcétera esos fueron los motivos de la revolución cubana y un saludo hasta Minnesota cafeína digital para los Estados Unidos para los de Estados Unidos es necesario preguntarse qué es lo que lo mantiene unido ese algo es el el pirataje sin dudas o sea la piratería te refieres obviamente no la usanza de esos 100 años pirataje no lo sé Reyes Palacios bueno me retiro porque trabajo en la noche me veré la repetición saludos antiburgués y propueblo buenas noches Reyes Pacoyec has leído los artículos de Chris Hedges el periodista gringo ex New York Times es brutal contra el imperialismo de su nación sí es de los periodistas que más leo Chris Hedges y sí es ex New York Times León García saludos Cristian no me pierdo tus transmisiones muchas gracias un placer que estés en esta en la anterior y espero tal vez estés en esta también Jorge Arrieta la privatización del agua en proceso será el detonante para que Mico brinque ese escalón al verdadero socialismo como pasó en Bolivia no lo creo ustedes ven que vaya a ocurrir un salto al socialismo revolucionario en suelo neoleonés en Nuevo León yo no creo de hecho no lo creo eh o Canny Cannonball Bento González el libertador de la banda oriental del Uruguay supongo que estás en tierras uruguayas buenas noches Canny Teresa Alvere los talleres son de temas históricos o de qué tipo soy maestra de primaria en retiro pero me gustaría tomar alguno ¿cuáles talleres Teresa? bueno los que se van a abrir hay los que yo voy a dar obviamente va a haber otros talleres de mucha de diversa índole pero concretamente los que yo voy a dar si te refieres a esos talleres sí son de serán de historia o tal vez son de algún centro cultural que mostre algún graffiti de ellos no estoy seguro Richard BT ¿es verdad que los gatos tienen un parásito que hacen que las personas les gusten los gatos? es que una vez lo vi en un programa Bianca pregunta Richard BT ¿es verdad que los gatos tienen un parásito que hacen que las personas les gusten los gatos? es que una vez lo vi en un programa sí ¿sí? sí dice Bianca que sí con toxoplasmosis a toxoplasmosis cree que sí no que no es toxoplasmosis dice que no se transmite por la mordida se transmite por la mordida y eso pasa cuando muerde por ejemplo a un ratón sí y entonces el ratón o sea como que es un parásito digamos es una especie de simbiosis es una simbiosis y hace que el ratón ya no le tenga miedo al gato o sea en realidad está dirigido a ver no dirigido en términos evolutivos sino como va hacia ese sentido para el ratón o para su presa pues que la presa le deje de tener miedo ok 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 pero también funciona en nosotros ok entonces nos parasitan y por eso o sea tú y yo estamos super parasitados y enamorados de los gatos por el glamour de los gatos ok pero también porque son extraterrestres también porque son extraterrestres dice Bianca Bianca es bióloga Bianca es bióloga exo bióloga exo bióloga Manuel Méndez en Uruguay se habla castellano con acento igual a la provincia de Entre Ríos Argentina en dos de los departamentos de los 19 Artigas y Rivera se habla algo de portuñol ok para que no lo sepa portuñol es una mezcla de de portugués con con español cafeína digital ese reduccionismo es de corte fascista también que no les vendan humo ya concretamente no sé a qué se refería a cafeína digital dice Pedro Ángel Olvera estimado Nader te saludo y te pregunto algo fundamental déjame ver si por aquí está aquí está tengo una pregunta ¿qué opinión te merece el doctor Alfredo Jalife como geopolítico y también ¿qué piensas de que existe un periodista argentino que lo critica? su canal se llama Los Liberales en cuanto a Alana es que siempre me preguntan esto pero bueno otra vez hasta de hecho es cotorreo aquí en el chat ¿qué opinas de Jalife? bueno sus análisis geopolíticos suelen ser acertados ¿qué más? no me gusta a mí concretamente que no se él no se someta a los procesos y a la larga duración creo que eso es algo muy importante por ende hay cosas de sus análisis que no me gustan mucho hay otras cosas que no me gustan de sus análisis que mete asuntos personales vidas privadas crítica incluso ha llegado a ser homófobo misógino etcétera pero bueno como geopolítico creo que es acertado me gustan más otros analistas mencionar alguno Pepe Escobar por ejemplo creo que es más interesante y no conozco al periodista argentino que lo critica dice que su caña se llama los liberales entonces si es totalmente liberal su análisis desde el punto de vista geopolítico económico etcétera pues no obviamente no me gustaría entonces no no puedo no puedo hablar de ellos porque no los conozco pero por el mismo nombre del canal no creo que me agrade mucho entonces regreso porque me saldrán unos comentarios para continuar el de Pedro Ángel Caféina Digital el arte que te gusta es el importante no el que diga un rostro modificado de TikTok no entiendo por qué el comentario pero bueno yo nunca usado TikTok de hecho ¿y te modifican los rostros TikTok? sí con la mano ah las cosas que bajas ¿no? que te ponen pecas y ojos grandes y esas cosas ¿no? sí no pico Pacoyec Villarán es muy simpático a los ignorantes del arte como yo no sirve de guía sobre todo en pintura yo en cuanto a estudios sobre arte no conozco mucho la verdad poco nada vamos a decir otra cosa Manuel Méndez portuñol hablan entre 5 y 7 millones de personas entre Argentina Paraguay Uruguay y Brasil aunque en Uruguay y Argentina se habla castellano el portuñol lo entendemos bastante bien supongo que se puede agarrar algo del portuñol sin duda alguna muchas palabras es una lengua romance también muy cercana Cafina Digital la gente más sabia no suele ser simpática no pues entonces yo soy el más sabio del mundo no es cierto Heriberto Carrillo buenas noches que tanto es tantito ojitos pajaritos Pedro Ángel Olvera saludos Nader tengo una prueba ah esto ya lo leí Cafina Digital yo conozco a Villarán se me hace bueno pero la recomendación es no aceptar gurúes no daña verlo desde esta perspectiva ya no sé de qué están hablando Jesús Ruiz saludos Cristian te quitaste la mata sí el calor me obligó a hacerlo Cafina Digital los gringos aceptan las armas porque había que violentar a los naturales de Norteamérica no por cosa valiosa alguna sí exacto por racismo tal cual en su proceso expansionista estaban armados hasta los dientes exterminaron vaya a las 500 naciones de costa a costa y por supuesto también hablando de el caso de los 2 millones y medio de kilómetros cuadrados robados a México y porque le rinden culto a las armas en su proceso expansionista a los 4 puntos cardinales de todo el orden Julián Vázquez ¿por qué te cortaste el cabello? por el calor por el calor por eso me lo corté ya no soportaba tengo el cabello muy grueso entonces me da mucho calor cafeína digital yo creo que el liberalismo es otra etiqueta para lo mismo que han hecho por siglos concreto por lo menos de 300 años es otro modelo dentro del sistema capitalista del modo de producción capitalista por lo menos ahí es exactamente bueno digamos es otro nivel más de de liberalismo económico que la las multinacionales no tengan ninguna atadura y no tengan ningún obstáculo frente a los gobiernos dice Heifer para ejemplo del espíritu gabacho tenemos a la familia levaron a estos mormones de hecho burgueses fanáticos sin duda fascinerosos y armados hasta los dientes tienes razón en el norte de este país por cierto de hecho si no me equivoco creo creo pero no estoy seguro no Mitt Romney también tiene familia mormona en este país en México si no me equivoco Canny Cannonball antes de leer el capital de Marx leer el Mahabharata de el Mahabharata pero si es el segundo poema épico más antiguo después del de Gilgamesh a ver si es recomendable leer el Mahabharata y el como se llama el otro el Bhagavad Gita pero no es el más antiguo se supone que el Mahabharata tiene incluso elementos historias previas a que los Arios llegaran al norte bueno a la India hace casi tres mil no más casi tres mil seiscientos años sin embargo al parecer hay historias previas que se incorporan los pueblos hinduiranios que se encuentran en Mahabharata son anteriores en cuanto al poema épico de Gilgamesh es el más antiguo sin duda alguna pero también hay otros poemas épicos menos conocidos de los cuales solo sobrevivieron fragmentos también procedentes de Sumer y posteriormente de Akkad entonces de alguna manera si tienes razón porque no conocemos la totalidad de esos fragmentos se puede completar el poema épico Sumerio o Akkadio entonces sí Jorge Martínez si las minorías hacen milicias armadas Estados Unidos prohibiría las armas ya ocurrió en Los Ángeles California con las Panteras Negras así es Kanye Cannonball el clásico es historia del arte de Alnor Hauser con miles de páginas y varios tomos es que me acuerdo que pregunté le pregunté a Bianca que cuál era el un autor muy afamado de historia del arte Paco Jake viendo tu video del street art del street art me pregunté cuántas veces te habrán asaltado nunca me han asaltado por ir sacando fotos y me he metido en lugares bastante peligrosillos pero nunca me han asaltado me han asaltado en mi vida tres veces una vez me asaltaron como a las once de la noche en Gabriel Mancera casi esquina con Gabriel Mancera casi esquina con Pilares sí Gabriel Mancera esquina con Pilares luego me asaltaron la primera vez que me asaltaron me asaltaron como a los 12 años de hecho en el estacionamiento de en el estacionamiento donde está Plaza Universidad al lado actualmente hay un Walmart antes era una hurrera una hurrera en ese estacionamiento me asaltaron me robaron mi reloj tenía 12 años si no me equivoco 14 algo así o sea fue por ahí del 93 94 95 luego esa fue la primera vez la segunda vez esta que mencioné en Gabriel Mancera y y y Pilares en la colonia del Valle yo venía saliendo del cine de hecho y la tercera vez fue relativamente reciente fue en 2018 o 2019 justo estaba es cuando estaba haciendo un seminario de cine aquí donde me encuentro creo que capitalismo el capitalismo y el imperialismo en el cine de ciencia ficción y fui a la merced y saliendo estaba lloviendo me acuerdo no había nadie en las calles entonces me licaron ya me venían viendo obviamente y un wey me encañonó y me aparte me robó un celular basurísimo o sea bien chafa ya muy roto y 100 pesos entonces esas tres veces me han asaltado pero nunca sacando por ejemplo fotos de de murales ni nada de esto ¿dónde estoy? de mi estar nuevamente buenas noches genaro r maestro nube blanca arma tu compo así te saldrá más barato actualizar hardware conforme vayas necesitando bueno yo creo que es más práctico yo así vivo pues sí es mi intención pero a veces con los gastos que tenemos en casa ni siquiera una armada me alcanza es bien difícil ni siquiera ir comprando parte por parte déjenme ver cómo va el buffer este estoy grabando la transmisión que estoy grabando ahorita al parecer va bien ok seguimos canny cannonball maestro harás un capítulo contando la historia de los orígenes de los incas huari y tiaguanaco saludos al canal saludos el canal es extraordinario muchas gracias canny cannonball que yo quería hacer una historia de la historia de andinoamérica o sea de todos los pueblos andinos del perú del ecuador de bolivia parte de chile parte de argentina me interesaría mucho hablar de eso sería muy interesante ya lo había propuesto pero vino la pandemia lo íbamos a hacer en UFM íbamos a hablar de eso también en la historia de Egipto y no lo hicimos porque obviamente se acabaron los programas y ahora es muy difícil porque hacemos las transmisiones en la noche pero ya veré qué podemos hacer sin duda alguna sería muy interesante obviamente no sería una sola transmisión serían varias bueno próximamente daré noticias sobre un proyecto que traemos entre manos sobre historia antigua creo que les va a agradar mucho ya lo comentaré un poquito más adelante Tamar la anarquista buenas Nader sobre los tiroteos de Estados Unidos YouTube promueve muchos canales fascistas y neonazis que hablan sobre anime videojuegos y caricaturas para meterle ideas fascistas de poco a los jóvenes yo no sé si por ejemplo a través del anime metan fascismo lo que sí he visto es que muchos de los fascistas actuales los neonazis actuales muchos son como seguidores de videojuegos y anime yo creo que a ver no obviamente no quiere decir que no me voy a poner como un gringo el anime está provocando fascismo no yo creo que no sé qué encuentran qué conexiones encuentran o qué gustos compartidos se encuentran en estos pasatiempos pero bueno yo creo que fascistas hay de todo tipo gente que odie el anime gente que le gusta la animación que le gustan los videojuegos que no le gustan los videojuegos sería muy simplista dar una explicación a través de eso y bueno caería como en esto en esta visión gringa que dicen la violencia la causa la música rock o los pokémones no pues no es así la violencia es porque toleran la violencia y viven de la violencia estructuralmente Estados Unidos es un país violento por naturaleza tal cual naturaleza en el sentido de desde que nace Estados Unidos como nación son un país hiper violento desde dentro y hacia afuera Gómez Montiel Abram disculpan a ver pero en la transmisión pasada se me olvidó preguntarte sobre el barrio chino está en la alcaldía Gautemoc delegación Gautemoc a muchos no se nos puede quitar la delegación en la alcaldía el barrio chino ese barrio chino como tal es muy pequeño son dos cuadras nada más de hecho ha sido promovido por la comunidad china en México pero realmente la mayoría de la población que habitan esas zonas no son chinos la presencia china en México ha sido enorme durante hay decenas si no es que cientos de miles de personas descendientes de chinos en México y de filipinos y coreanos japoneses sin embargo no es es más bien como un proyecto turístico en el barrio en el extremo poniente del barrio de San Juan norte perdón del barrio de San Juan y bueno sin duda alguna visítenlo se come muy bien en el restaurante que era de Lin Mei no se siga siendo de Lin Mei se come muy rico pero no hay comparación en ese barrio es muy pequeño por ejemplo si ustedes comparan la población china y el barrio chino por ejemplo de Mexicali pues es enorme los barrios chinos de Baja California norte y sur son enormes y hay una presencia china muy arraigada en esa zona pero bueno más allá de esto que puedo decir entonces es interesante es un lugar es un lugar bonito hay muchos restaurantes hay tiendas de productos chinos o asiáticos entonces les recomiendo ir dice Sebastián Luis Acosta el canal se llama Antropología en la Sombra sería interesante si algún día tratas las teorías de conspiración de los supremacistas como el gran reemplazo del marxismo cultural justamente antier el lunes estrené un video que hablamos del gran reemplazo lo del marxismo cultural no lo he tocado pero eso es un idiota es parte de la misma conspiranoia de estos fascistas pero justo el lunes estrené un video grabado que en No FM hicimos una transmisión sobre la teoría que se origina de hecho en Francia del gran reemplazo y del llamado también genocidio blanco María Guzmán saludos Nader saludos María dice Sergio Corbucci dice Kanye Cannonball hizo varios espagueti westerns donde los héroes son los revolucionarios mexicanos sí, sí los he visto y son otros no como los de Sergio Leone por ejemplo Magdalena López Pina en ciencia social de sociología el libro de la teoría sociológica de Nicolás S. Timashev es recomendable por ahí le preguntaron gracias no lo conozco de hecho Magdalena Aldo Vicencio saludos Cristian desde la Universidad Lindavista Vallejo un paréntesis entre Lagami Azcapó entre Zacatenco Lindavista San Bartolo Tepehuacán y Vallejo el Rosario ah, un paréntesis entre Lagami Azcapó ok, que hable de eso próximamente podría hablar de esas zonas Zacatenco es un pueblo originario Zacatenco existe desde antes de que existiera el Politécnico Nacional una parte de Zacatenco hasta el siglo XIX estaba bajo el agua y otra era parte de la Sierra de Guadalupe luego de Lindavista es una colonia moderna surgida en los años 30's muy a la usante de las colonias pequeñoburguesas como como la colonia Narvarte que se encuentran por supuesto al sur de la Ciudad de México estéticamente es muy parecido este estilo californiano neocolonial luego San Bartolo Tepehuacán era un islote en el periodo colonial San Bartolo Tepehuacán es una pequeña isla muy cerca de otras grandes islas como Magdalena de las Salinas y hasta la ficha se mantiene como un barrio originario y decir pueblo pueblo barrio originario tiene una iglesia muy bonita tiene una foto muy bella de hecho de San Bartolo que sale una iglesia y un cochecito italiano de los años 60's yo la tomé fue una coincidencia que estuviera ahí y Vallejo también la zona de Vallejo es ancestral la calzada de Vallejo era una de hecho una de las calzadas prehispánicas calzada de Vallejo en el periodo colonial calzada de Tenayuca en el periodo prehispánico que partía de México Tlatelolco en dirección a Tenayuca a la zona lo que hoy es la zona arqueológica el Rosario el Rosario también es una zona que existe ya en zona desecada en época prehispánica en el posclásico en las alturas muy cerca de Tlanepanta muy cerca también de Naucalpan actualmente alberga la unidad no sé si ya sea así porque se han construido obviamente más desde que se fundó la unidad de habitación el Rosario pero en su momento el Rosario fue la unidad habitacional conjunto habitacional más grande del planeta y Magdalena de las Salinas es un pueblo ya lo mencioné ahorita era una isla que se dedicaba a la actividad salinera a Tequesquite por ejemplo actualmente es muy célebre porque está el famoso hospital de Magdalena de las Salinas entonces digamos con respecto a la GAM a la Gustava Madero y a Escapotzalco pues esa es su historia de estos pueblos mínima obviamente Luis Rex Amy Raza aquí en Colombia para nosotros Antro es un lugar bar peligroso de muerte donde mercadean narcos sicarios y otros un saludo Luis por cierto eso era antes en México pero de pronto todos los bares centros nocturnos discotecas no sé si de hecho se sigue utilizando el concepto discoteca lugares de concierto ahora todo ahora todo ese tipo de lugares se les llama antros no tienen necesariamente peligrosos pero generalmente antes se llamaba un antro de mala muerte ahora ha cambiado un poco eso dice cafeína digital cuquita si le resta si le resta valor pagarías menos qué manera de generar sandeces no sé de dónde salió eso cafeína digital no entiendo por qué pones la plusvalía se da sobre propiedades no sobre rentas sí o sea bueno la plusvalía creo que te refieres cafeína al valor de una propiedad dependiendo vaya el nivel socioeconómico de una zona determinada supongo y las rentas generalmente las rentas tienen un tope se les pone un tope pero más allá de eso no entiendo por qué Luis Tua entonces pagan tanto solo por mantener esa categoría qué manera tan tonta de pensar ya me estoy perdiendo también nuevamente pero supongo que te refieres a algún producto o alguna marca alguien que alguien usa algo no lo sé Rodion esperemos que en verdad pague impuestos esta mujer te refieres a Sandra Cuevas no lo sé cafeína digital bueno cookies y si es legal a qué autoridad vas a reclamar no más bien cafeína digital creo que está hablando con alguien que le llama cookies creo cafeína digital lady kikis corcuera creo que te refieres a esta mujer la la esta la damisela de Polanco lady Polanco si que dijo que 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 esto de la ¿cómo se llama? de la 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 nunca me di cuenta no me di cuenta ya voy en 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 las las respuestas a la transmisión anterior de ¿cómo se llama esta? ¿cómo le? espérame de pronto pasear los comentarios y preguntas de la segunda transmisión que estoy respondiendo preguntas en trifulcas traumas y fuebes de la burguesía capitalina la memes de la damisela de Polanco si 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 nunca vi cuando rebase las respuestas y las preguntas y comentarios del video anterior por eso no entendía que estaba pasando espérame ya me perdí en el chat ¿dónde me quedé? me quedé en cookies ponían ok 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 ya 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 ahora entiendo el contexto de los comentarios de cafeína digital ya está hablando sobre Lady Polanco yo me quedé todavía en la en la Lady Botarga en Sandra Cuevas ok dice cafeína digital alguna chingadera hizo o le hicieron a Lady Polanco yo creo bueno es probable pero yo creo que más bien es la visión a ver en Polanco usualmente la clase que habita Polanco es la alta burguesía por lo menos Polanco fue fundada a diferencia de otras colonias pequeñoburguesas como Narvarte hasta cierto punto la Roma el Escandón la Nápoles del Valle ciertos sectores Polanco se funda como una colonia para los más acaudalados con el paso de las décadas la población de Polanco va a salir ya no va a vivir en Polanco se va a ir a nuevos a nuevos fraccionamientos que van a crear a las Lomas por ejemplo que de hecho es contemporánea Polanco la creación o incluso a estos lugares lejanísimos Huizquilucan Atizapán donde están estos fraccionamientos que prácticamente son guetos donde no puedes caminar no hay banquetas está todo cerrado si tal vez le hicieron algo a esta mujer pero yo creo que no yo creo que desde su óptica de la alta burguesía o por lo menos le apuesta a pertenecer a esa alta burguesía incluso ve a Polanco perdón a Insurgente Sur donde hay colonias de alto bastante alto poder adquisitivo lo ve como algo indigno para Polanco porque también mencionábamos que no necesariamente la gente que va a los lugares que se encuentran en la avenida Insurgentes no necesariamente tienen que ser habitantes de las colonias limítrofes con Insurgentes no tienen que vivir en la Nápoles en la del Valle en Arbarte bueno no está en Limítrofe pero cercana Roma Condesa Hipódromo Escandón etcétera entonces yo creo que desde su yo creo que es una mujer acomplejada muy ignorante en extremo ignorante porque todo lo que vomitaba era una idiotez y prejuiciosa racista clasista elitista la norma usual con estos sujetos dice Rodión y los regios ¿qué tal? yo creo que creo que los regios y luego hay mucha gente que entra aquí que es de Monterrey de Nuevo León de todo el estado creo que hay un sector de los regios extremadamente conservador filo gringo muy ignorante por cierto pero no creo que toda la población regio montana sea así sin embargo se cree este estereotipo de que todos los regios son ultraconservadores aficionados a todo lo gringo y acomplejados con este tipo de cosas no creo que sea así pero también hay un sector muy detestable no nada más tanto en la Ciudad de México como en Monterrey Nuevo León como en Guadalajara Jalisco yo creo que en todas las grandes ciudades de este país ocurren cosas así incluso en los pueblos el rico del pueblo etcétera etcétera dice Jesús Efraín esta mujer es igual que el Cachas alguien me acordaba del Cachas y los demás tipos nefastos sí el Cachas cuál era el nombre este bodrio pero el Cachas es como un escritor creo que el universo bueno un columnista del Universal aquí está del Reforma un sujeto que se llama Eduardo Cachia y él se hace llamar el Cachas que esta publicidad la hizo creo que el año pasado para tratar de creo yo conectar con el electorado que iba a votar por Morena que no votara por Morena trató de hablarles como al nivel pero justamente es esta visión de cuando por ejemplo Juan Topo lo visten como Bart o como Jimbo es exactamente lo mismo un sujeto un vaya un junior que trata de conectar con la población de clase trabajadora hablándoles en un término dicharachero en una jerga popular por decirlo de alguna manera creo que ese es el Cachas creo que eso se refiere ¿dónde está? espérame ¿dónde está? justo Jesús Efraín dice Rodia Bolívar Echeverría en su libro Modernidad y Blanquitud explica cómo la modernidad capitalista requiere un neto ad hoc al capitalismo sí todos los sistemas ¿no? porque además de mostrar bueno no nada más implica lo estético o la vestimenta o los gustos en cine en literatura en arte etcétera etcétera sino también una forma de comportarse el etos diario la vida diaria los ademanes todo o sea prácticamente el capitalismo lo toca todo no nada más se refiere a controlar los recursos sino también un estilo de vida y genera y tratar de importar ese estilo de vida ¿me explico? porque obviamente México no es un país epicéntrico pero obviamente su visión del mundo lo positivo es lo que viene de Europa y de Estados Unidos y me refiero a la clase dominante pero también la casta dominante en México dice Enrique Yáñez si les da orgullo pagar más entonces han de estar súper orgullosos de pagar impuestos bueno si es que los pagan en efecto de hecho todo el mundo lo sabe ¿no? en este país pero los mayores evasores fiscales no son la clase trabajadora son la clase dominante Mari de la Garza hola maestro gracias por amar a los gatitos saludos a Bianca abrazos desde la ciudad de Dallas Texas un saludo Mari de la Garza no no gracias no me no pide no nos digas gracias pues no nos nace y punto gracias pero gracias a ti por reconocerlo gracias Sebastián Luis Acosta cuando iba en la prepa tenía que pasar todos los días los días por Barranca curioso yo cuando iba en una fase de mi preparatoria mi preparatoria estaba en Barranca del Muerto gracias por la aportación relatos del náufrago para los michis María Guzmán Luis Tua nos están saludando esa gente los ladies y los lords son gente ridícula dice Natalie Castillo de hecho yo creo que sería importante ahorita que lo menciona Natalie yo también lo he hecho dejarles de decirles ladies y lords yo creo que ellos se sentirían súper orgullosos ¿no? hay que llamarles gentusa ni siquiera damisela de Polanco no pues es gentusa pero creo que si les dices ladies y lords tendrían aires nobiliarios ¿no? pero no yo creo que hay que ponerlos en su justo lugar voy a empezar a hacerlo de hecho dice Rodia similar al escándalo del anuncio que se quitaría Colón y se colocaría una efigie prehispánica sí yo me quedé que iba a ser una réplica de esta esta bella estatua huasteca que se encontró en San Luis Potosí iba a ser una réplica no sé en qué quedó esto pero también recordar que lo de Colón no es nuevo lo de Colón obviamente se quitó la estatua de Colón pero previamente hace un siglo también se quejaron cuando estaban los indios verdes en suelo en ¿dónde era? en el Paseo de la Reforma se horrorizaron la clase dominante del porfiriato porque ¿cómo podía haber dos indígenas semidesnudos en una ciudad moderna y cosmopolita y blanca y porfirista como la Ciudad de México y los mandaron a la viga y posteriormente los mandaron hasta la salida de vaya indios verdes otro hora bueno sigue siendo Santa Isabel Tola en la Alcaldía Gustavo Madero esperen no me creo déjenme a ver si va bien la transmisión a ver cuántos gigabytes queda este video yo creo que va a quedar como unos 30 30 gigas dice listúa los padres pidieron cambiar a los indios verdes ah bueno sí hablando de eso justo vaya una serendipia sus nietos piden que regrese en la estatua de Colón awesome en efecto uy cuando fue la Diana por ejemplo la Diana Cazadora que la querían tapar eh Félix Ariel ¿cuál es tu película favorita del final de los 80's? uy tengo muchas Spurlus me gusta mucho Robocop me gusta mucho Aliens me gusta mucho aunque ese es del 86 no es tan final me gusta mucho eh Coman Sea me gusta la bielorrusa me gusta mucho ¿cuáles otras me gustan? pero generalmente yo me quedaría con esas por ejemplo Moses Pinto hola Nader buenas noches ¿cómo estás? ¿para cuándo un video sobre nuevo de urbes? hablarías del valle del lindo tal vez de Moen Jodaro que esté que esté muy bien un saludo desde Puerto Tomón Chile un saludo hasta tierras chilenas Moses como que se quedó ese proyecto medio olvidado ¿no? hice nada más de Uruk sí me gustaría hacer de Moen Jodaro de Jarapa de Lagash de Ur eh de Totihuacán de Cuicuilco eh etcétera 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 ¿no? sí probablemente lo reviva gracias por el comentario Moses Jorge Antonio Chaim hola rato sin escucharte tu canal Sexo Sapiens siempre me ha parecido muy hot soy de la Roma Sur en Insurgente Sur me drogaron nunca supe con qué quizás gotas golpearon un gacho y robaron lo siento mucho Jorge Antonio sí antes estaba de moda ¿no? que te echaban te dormían y te golpeaban y te robaban todo ¿no? es lamentable lo siento Jorge eh Enrique Yañez ya no es hotel pero se le sigue diciendo hotel de México yo como como que en los últimos 20 años ya paulatinamente ya le dejé decir hotel de México ya le empezó a decir World Trade Center pero creo que después de haber tenido 30 años ese cascadron gigantesco ahí es muy difícil quitarse ese nombre ¿no? Jorge Antonio Chaim supuestamente era disqueantro de calidad por su ubicación pero y no se sabe igual no es el tema pero es cerca de Plaza Manacar Aguas Plaza Manacar bueno en Manacar como tal ya no existe la Plaza Manacar ah bueno si existe Plaza Manacar pero ya fue remodelada ya no está el cine que se encontraba ahí ahora es un edificio gigantesco en forma piramidal casi en la esquina de Insurgentes Sur con con Río Miscuac en la colonia Extremadura Insurgentes Abeja Amarilla que plática tan relajante cada vez que voy a la Ciudad de México trato de ir al menos al primer plano ¿por qué cambió de DF a la Ciudad de México? gracias porque el proceso se inaugura cuando surge una constitución ya para la Ciudad de México propia y se convierte todavía a ver mantiene ciertas diferencias con el resto de los estados de la República pero ya es considerada otro estado y antes el Distrito Federal no era una prácticamente una extensión de la Federación del Poder Federal por eso en un principio cuando era Distrito Federal con el Departamento del Distrito Federal uno no podía elegir a sus gobernantes los dictaba desde el presidencialismo priista el mismo estado priista por eso cambió de nombre Luis Tua ese mapa es del siglo XIX y leo que dice San Rafael aún no está el proyecto de la colonia de los arquitectos que llegó por ahí de 1899 a 1900 ahorita les digo para confirmar lo que dice Listua porque no lo tengo tampoco tan presente es la una con uno voy a apresurarme a hacer todo esto porque no quería eternizar esta transmisión que es de respuestas por cierto espérame colonia San Rafael de pronto lo primero que me salga no me voy a poner ahorita a buscar los archivos los libros a ver la San Rafael y había otra de hecho la colonia de los azulejos espérate a ver que encuentro la colonia de San Rafael nació en 1891 como apelación de los arquitectos y se pobló rápidamente que también involucraba la tabacalera de hecho y se pobló rápidamente de sur a norte y de oriente a poniente casi al mismo tiempo que Santa María en parte del rancho el Cebollón en lo que es el circuito interior con el río Consulado según yo a ver lo voy a buscar déjame apuntarlo porque eso sin intereses para mí es de primordial importancia saberlo entonces déjame apuntarlo Luis Tua San Rafael te voy a la próxima transmisión aunque me desvíe del tema te voy a mencionar quiénes fueron los fraccionadores cuándo comenzó el proyecto de fraccionamiento y concretamente pues yo creo que no es un poco anterior pero bueno gracias gracias por el comentario Luis Tua es fundamental Tirak Baris Nader te recomiendo que este mapa más bien tu señalización lo llegues a patentar luce muy bien y sería desagradable que alguien se apropie de este trabajo tuyo y encima lucraba con él sí bueno el mapa a fin de cuentas nada más es un es un mapa ya del siglo XIX de hecho o sea lo pueden encontrar gratuitamente en la hemeroteca nacional no en la mapoteca no recuerdo dónde lo descargué pero es un mapa gigantesco no sé de cuántos megapíxeles es enorme y yo nada más le metí en Photoshop en 10 minutos las bolitas de las colonias entonces no no creo que sea necesario pues el mapa ya existe y las bolitas no creo que le llaman mucho la atención a la gente pero tienes razón gracias por por el consejo didact qué cosa con ese mapa no no lo has visto es muy simple tampoco es oigan voy a hacer una pequeña pausa tengo que hacer una escala técnica ahorita vengo no tardo nada lo hace entonces pues deouché muchísimo no ni no Gracias. Gracias. Listo. Gracias. He regresado. Vamos a darle una vuelta. ¿A dónde me quedé? Vamos a darle una vuelta. ¿A dónde me quedé? ¿Dónde estoy? ¿Me puede dar dinero? Dice, cafeína digital. Se decía mexicalzingo, ¿no? Mexicalzingo. Bueno, perdón. No soy hablante nativo de náhuatl. Perdón por mi barbarismo. Abeja amarilla. ¿Entonces el canal de Xochimilco ya no existe? No. El canal de Xochimilco te refieres al... Como tal, el canal de la viga, o sea, cuando partía del centro, iba cambiando de nombre. Canal nacional y todo eso. Hay tramos que aún no existen, pero empiezan justamente a la altura donde comienza la alcaldía de Estapalapa. Pero ya no como tal en la parte del centro y venustino Carranza y todo eso ya no existen. Así le decían mis mayores, no como el metro línea 12. Ah, la estación Mexicalzingo. Ok, 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 ok. Jack Daniels Gunbridge es muy reconocido en la historia del arte. Tiene cosas buenas. Ah, es que es el que compró a tu papá, o el que le regalaron a tu papá, Bianca. Sí, es un libro, es una cosa así, muy bonito, por cierto. Demistar, qué interesante, mucha información que desconocía. Gracias por compartirlo. No, gracias a ti por querer conocer del tema, Demistar. Despacio que no podemos pronunciarlos. No sé qué habré pronunciado. Dice Patita 99 Reyes. Javier Anaya, Maestro Nader, hable solo sobre Coyoacán y sus orígenes. Entonces, podríamos hablar más adelante. De hecho, me voy a poner en la usanza de cafeína digital. No era Coyoacán en un primer momento, era Coyoacán. Antes era Coyoacán, de hecho, y derivó en Coyoacán. Sí, en esta transmisión en la que estoy respondiendo a los comentarios, apenas hablamos de... No hablamos de Coyoacán, no. Porque ninguna colonia limítrofe con... Bueno, que salga, que atraviese insurgentes, es parte de la alcaldía de Coyoacán. Por un momento parecería que sí, pero por ejemplo, Chimalistak, ya es Álvaro Obregón, lo mismo que San Ángel. Y... Ah, no, sí, 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 sí. La UNAM, sí. La UNAM está en Coyoacán. Ciudad universitaria está en Coyoacán. Pero inmediatamente después... Y parte de Jardines del Pedregal. Pero inmediatamente después, cuando cruces periférico, llegas a Cuicuilco, a Fuentes Brotantes, a Villa Olímpica, y ya comienza Tlalpan. No hablamos casi de Coyoacán. Podríamos hacer otra transmisión, recorriendo otras zonas de la alcaldía, de las alcaldías, no nada más las que estén pegadas a Insurgente Sur. Ay, qué horror. Sí, podría hablarnos de cada una de las alcaldías. Ah, y compartí justamente el link de la hacienda de San Pedro, de Coyoacán, que todavía existe, el casco de la hacienda todavía existe. Y por si quieren rentarla para un bodorrio. Si lo suyo, lo suyo no es Tepos, o Valle, pueden alquilar la hacienda de San Pedro, en Coyoacán. ¿No me sale? No. Ah, bueno. Bueno, no respondo a los comentarios que hablan entre ustedes. Aldo Vicencio menciona, de hecho, la familia de Paz, de Octavio Paz, estaba muy venida a menos. El abuelo Irineo Paz, ah, ese fue el que se batió en duelo, fue el que mató en duelo a la hermana de Justo Sierra, y solía pedir favores a Porfirio Díaz. Consta en el archivo de Iberos, en el archivo de la Ibero. Sí, y creo que el duelo, sí, tiene razón Aldo, y creo que el duelo, creo que fue en Tlanepantla, en Naucalpan. Y creo que la casa de los sierras se encontraba en Tacubaya, sobre, de hecho, todavía existe, hoy es una escuela, sobrevenida a Revolución, enfrente de la vieja, del viejo Palacio Municipal de Tacubaya, y la casa de Octavio Paz, bueno, se encontraba en Miscoac. Patito 99 Reyes, ¿dónde está la Jusco? Creo que era una de las imágenes que estábamos mostrando, creo que, supongo que fue cuando mostré las pinturas de José María Velasco. Silvestre, muchas gracias por la valiosísima charla, una pregunta. ¿Dónde está la Jusco? ¿Dónde está la Jusco? Ah, ¿en qué alcaldía? No, es que estaba mostrando unas pinturas de José María Velasco, que es una pintura que se ve la Jusco, que se ve la Jusco, una panorámica, desde Barranca del Muerto. El Jusco estaba al fondo, o sea, la sierra de la Jusco, y concretamente el Jusco. Silvestre, muchas gracias por la valiosísima charla, una pregunta. ¿Qué producían mayoritariamente los ranchos y las haciendas del sur? He escuchado que producían alfalfa y mucho forraje para alimentar animales. Por ejemplo, estaba dividida, en todas las haciendas que estaban al sur del Valle de México, ¿cuáles eran? A ver, las más grandes, Portales, la hacienda de Portales, la hacienda de San Antonio, la hacienda de San Antonio, de hecho, es bien curioso, si ustedes van por Miramontes y dan vuelta a la izquierda en la Virgen, se van a encontrar con una especie de restos, de unas columnas. Ese era un acueducto interno de la, ¿cómo se llama? De la, de la, de la hacienda de Santa, San Antonio de Padua, que no hay que confundir con el acueducto que tenía Xochimilco, que esos no eran como tal un acueducto, era más, bueno, era un acueducto, pero los pilares que quedan eran los respiraderos para darle presión al agua. Entonces, llevamos dos, llevamos la hacienda de Los Portales, la hacienda de, tal vez se puede considerar San Borja Sur del Valle de México, la hacienda de San Borja, la hacienda de San Antonio de Padua y la hacienda de Cuapa, son cuatro, por decir, había más, pero bueno, son las, de las cuatro más grandes. Según yo estaba dividido, había una zona de agave, había otra zona, también para alimentación, de los animales. ¿Qué más había? Había maíz, trigo, porque las condiciones se prestaban incluso para trigo y no recuerdo qué más, tendría que buscarlo. Pero, por ejemplo, las grandes haciendas del Valle de México alimentaban a toda la Ciudad de México. Si te vas más al poniente, por ejemplo, por los olivares y todo eso, en efecto, sí se sembraban olivos. Ahí sí se daba esas alturas. También en Tláhuac, por ejemplo. Depende de la hacienda. Bueno, están contando sus historias. Blacky Blacky, hola, hola, saludos. Hola Blacky Blacky. Dice, Abeja María Nader, entonces, ¿de dónde ha sacado esta valiosidad y esa información histórica? Pues leo mucho, leo mucho, estudio mucho por curiosidad, por interés. Al mismo tiempo recorro las calles. Estudié la licenciatura de Historia, aunque como tal no nos daban mucha historia de la Ciudad de México. ¿Qué más? Pues me encanta, me encanta leer sobre la historia de la Ciudad de México y conocer la Ciudad de México. Primero, antes que leer sobre ella, conocerla, recorrerla y en base a lo que vi o lo que presioné suavemente informarme más. María Guzmán, Abeja, dice, María Guzmán le responde, Abeja, Nader, Nader está considerando hacer un libro y se está informando de todo lo que nos está exponiendo. En efecto, así es. Esperen, es que están en sus conversaciones, no suelo responder eso. Dice Manuel Méndez, qué maravilla esas imágenes del México antiguo, gracias por todo. No, gracias a ti, Manuel, por esta, ¿de qué serviría mostrarlas si nadie las ve? Gracias a ustedes. Abeja amarilla, la importancia del hombre en la sociedad, sigamos luchando por no perder la fuerza familiar, así pasa cuando no hay apoyo de dos. Cafeína digital, dice, no conocí esos cuadros, pero esos colores de cielo no salen en todas partes, solo en el altiplano de México. Ese azul, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver con la altura, ¿no? Y obviamente el cielo que había hace 150 años no se da muy frecuentemente en la actualidad, ¿no? Con este caldo de cultivo, de contaminación en el Valle de México es difícil. Cafeína digital, es de Pani, supongo que de Mario Pani, pero qué cosa concretamente. María Guzmán, excelente película. Híjole, ya no... Ah, supongo que por los comentarios, porque como estoy mencionando en la Jusco y pensé en Barranca del Muerto, supongo que están hablando de Santa, creo, de Santa, la película esta de... El primer largometraje sonoro, basado en la novela, obviamente, y filmada aquí en Chimalistaca. Mónica Navarrete, está buenísima la clase, gracias, Cris, no, gracias a ustedes. Laura Santillán, su superficialidad de su prisión, El Ángel Exterminado, ah, ya, ok, ya lo conecté, El Ángel Exterminado, sí, gran película de Muñuel, filmado, bueno, por lo menos el exterior, la casa donde supuestamente se desarrolla la trama, está en Polanco, todavía existe la mansión, de hecho. Dice, Félix Ariel, Maestro Nader, ¿cuál es su película favorita mexicana de final de los ochentas? Creo que esa edad, llegué a ver este comentario el otro día y lo respondí, de finales de los ochentas, híjole. Sí, pero ni me acuerdo qué respondí, no tengo ninguna presente de finales de los ochentas y como favorita, no, recuerdo mucho la del bulto, pero de este señor que está en coma, creo que por hacer protesta en el 68, el 71 y despierta a comienzos de los noventas a finales de los ochentas. Pero no tengo ninguna película fija en la cabeza ahorita de finales de los ochentas mexicana. Marco Antonio Hernández Merino, allá, en Polanco si eres taxista hasta te patean, no más. Ana Bautista, está chistoso el meme del monero. Daro Fernández, hola, saludos. Por fin me tocó verlo en vivo otra vez. Excelente clase de historia de Ciudad de México. Deberían algunos o todos los diputados y alcaldes de Ciudad de México, deberían de verlas todos para que aprendan algo de la ciudad. Muchísimas gracias. No creo que lo hagan dar, Fernández. Están más enfocados en un estilo de vida bastante decrépito. Gracias. Sebastián Liza Costa. Richard Brel está enterrado en el panteón inglés. Dicen que su tumba es la única que no apunta a Gran Bretaña. Para que no sepa quién es Richard Brel era un payaso, el hombre más famoso en México después de Perfilio Díaz a comienzos del siglo XX, un payaso que trabajaba para un circo llamado el Circo Orrin. Y además de ser payaso, también fue especulador. Realmente Richard Brel fue uno de los fundadores de la colonia Roma. My name isabel. Saludos chat y profesor Zahid. Buenas noches nuevamente, Isabel. Te mandé a saludar hace ratito que estaba leyendo los comentarios y respuestas de la transmisión anterior. Albert Sege, el puente de fierro. El puente de fierro es el puente construido por Gustav y Fell, diseñado por él porque él no vino a México, que se encuentra en Ecatepec. Sebastián Liza Costa Benítez, se llama el pensador mexicano por José Fernández de Lizardi. Así es. Creo que te refieres a la calle, que está ahí donde estaba el Salón México hace años. Silvestre. También hay una iglesia de Eiffel en Santa Rosa. Ah, es cierto, es cierto. En Santa Rosalía, en Baja California, a finales del 19. El yacimiento de cobre más grande del mundo. Así es. Es otro edificio diseñado por Gustav Eiffel. Déjame ver cómo va la transmisión. Va bien. Carlos Pérez Muñoz. En Mérida, eso me llamó la atención. Casi todos son números. Ah, lo de la nomenclatura, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo, en... Ah, el nombre de las calles, perdón, sí, 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 que están divididas por números. Norte, no sé qué, Oriente 1 y cosas así, ¿no? También creo que está en Puebla. En Puebla es lo mismo. De hecho, creo que ya lo he mencionado, pero sabían que, por ejemplo, en Venezuela, por lo menos en Caracas, las calles, las casas no tienen número. No hay números. Entonces, para tú mencionar dónde vives, tienes que decir, entre tal calle y tal calle, la calle tal, entre tal y tal, la casa de color rojo. Así se ubica la gente, es muy raro. O bautizan sus casas con nombres. Quinta, no sé, Quinta el Caraqueño, algo así. Dice José Manuel Aranda. Buenas noches, muy buenas noches, José Manuel. Dax Martínez. Yo recuerdo mucho el cine Palacio Chino. Estaba muy padre con los Budas. Ya luego se volvió Cinemex y perdió su encanto y ahora ya ni existe. Yo la última vez que pasé por ahí y buenas noches, Dax. Ya no estaba en función, en funcionamiento. Yo llegué muchas veces al Palacio Chino, tanto en su faceta pre-Cinemex, como Cinemex también. Sí era un cine muy bonito, pues con un encanto especial porque era, ¿cómo se llama? Todo adornado con motivos, con motivos asiáticos. Era de los años, de los años 40, si no me equivoco. De hecho, creo que en ese cine, creo, ahí se estrenó Los Tres Caballeros en México. Esta película de Disney. Era una técnica publicitaria durante la Segunda Guerra Mundial. Muy buena y muy divertida, por cierto. Y previamente a que fuera un cine, el Palacio Chino, era un frontón. Nada más que no recuerdo cuál, porque siempre me confundo entre el frontón. El Real Cinema, que también existe, también parte de la cadena Cinemex, también era un frontón. Creo que uno era el frontón hispano-mexicano y otro era el frontón nacional. Nada más que no me acuerdo cuál era cuál. ¿Dónde está? Aquí estoy. Silvestre, el coco de los petaqueros. Lo de este Miguel, esta tienda que venden mochilas y maletas. Ah, yo dije el colmo. Es el coco de los petaqueros. Ok, tiene razón Silvestre. Tai, es interesante ver cómo evoluciona una región a través de imágenes. Ahora que el Foro Económico Mundial plantea la Cuarta Revolución Industrial, para reactivar las economías muy probablemente cambie otra vez. En efecto, dentro del mismo sistema capitalista, obviamente. Edith Gutiérrez, es Miguel, el coco de los petaqueros, no el colmo. Gracias, gracias por reafirmarlo tanto a Silvestre como a Edith. Yo me equivoqué. No es el colmo, es el coco de los petaqueros. Me refiero a una, para que no lo sepas, Miguel es una tienda que tiene varias sucursales en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un negocio que tiene creo que un siglo, si no es que más. De hecho, una vez adquirí en Casa Boker esta tienda donde venden herramientas que antes era un hotel, antes de estar hablando hace 130 años. Adquirí un pequeño librito, prácticamente una revista de hecho. Me costó creo que 25, 30 pesos y es un catálogo, bueno, una crónica de los locales, los negocios más añejos de la Ciudad de México. Que el que se llevaba el premio por ser el negocio más antiguo era el nivel. El nivel era una cantina que estaba en la Plaza de la Constitución entrando por Modelo, donde comienza Moneda y desapareció hace poco, hace como 6, 7 años. Dice... Dice... Dice Julián Montero, los clasemedieros son peores que los burgueses, tampoco no. O sea, es sinónimo, a fin de cuentas, clasemedieros y burgueses es lo mismo. Soy Roberto, y sí son lo peor. El mensaje del vestido es CH, Carolina Herrera, esa es la marca. No, no... Un vestido es un poco... Carolina Herrera? No sé de qué... Hay un vestido, creo que trae esta Sandra Cuevas, que dice CH por todos lados, pero supongo que te refieres a eso, no lo sé. Edith Gutiérrez, el templo expiatorio nacional es neogótico también, está en Madero, junto a la iglesia de San Francisco. Así es. Es que... Ah, justo mencioné en esa transmisión los pocos ejemplos de neogótico que hay en México, pero el de San Francisco, justo... Este templo, el que está hablando Edith, no es parte del complejo del excomente de San Francisco, que era el más grande de Nueva España, era colosal. Abarcaba desde... Justo desde la actual calle de Madero, antigua calle de San Francisco, Plateros también, hasta prácticamente... ¿Hasta dónde llegaba? Pues llegaba, creo que hasta El Salvador, o no, hasta Uruguay, creo, era gigantesco. Pero esta iglesia no es moda, es del siglo de finales del XIX, si no me equivoco. Y es en estilo neogótico. Y está pegada a lo poco que sobrevivió. Vaya, a los pies de la torre latinoamericana. Otrora, hogar, la casa de las bestias de Montezuma. Pedro Godínez Juárez, cuando tengas chance, me gustaría saber tu opinión sobre Pedro Salmerón y Jalife. Esto ya me lo preguntaron en la transmisión anterior, me lo volvieron a preguntar y ya lo respondí, Pedro Godínez. Martínez Adi, ¿harás transmisiones de este estilo de otras ciudades? No, no creo. ¿Por qué? Porque no vivo en esas ciudades, no conozco también otras ciudades como la Ciudad de México. Y no me refiero a ciudades de otro país, sino del mismo país, de mi mismo país. No puedo hablar tan profundamente de esas ciudades, no tendría que estudiarlas y no creo que sea lo mismo porque creo que tengo la capacidad de hablar de la Ciudad de México así, porque vivo en ella y porque disfruto caminarla y no puedo hacer lo mismo. Me encantaría caminar a otras ciudades pero no puedo hacerlo. Podría hablar brevemente de mi estadía en algunas ciudades de otros países o de este mismo país, de México, pero no creo que tenga esa capacidad de hablar tan profundamente. Sebastián Luis Acosta, ¿la embajada de la URSS se mira mejor que la de Estados Unidos en este tiempo? En ese tiempo. Bueno, sí, la embajada de la Unión Soviética que se encuentra ahí en patriotismo es un edificio de hecho, no fue construido para ser embajada de la URSS y la casa ya existía. Es un estilo neoclásico imponente, muy bello. Pero, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos la actual es un monstruo horrible, brutalista, espeluznante que se encuentra ahí en la colonia, en la colonia Cautemoc sobre reforma. Es horrible. Y creo que están construyendo otra. Es espeluznante. Pero bueno, rusos, gringos. Digo, también no podemos comparar los estilos artísticos de cada, arquitectónicos de cada sociedad. Dice los yonics, uf, motorsport es un deporte, requiere una fuerza mental. No, yo no estoy de acuerdo los yonics. Yo no creo que el automovilismo sea un deporte. Es un pasatiempo, pero no creo que sea un deporte. Hola, Draco. Bueno, para todos necesitas una fuerza mental. Yo para estudiar necesito fuerza mental. Para el ajedrez necesitas fuerza mental. Yo no creo que sea un deporte como tal. Bueno, tal vez sí. Considero más el ajedrez un deporte que los deportes, bueno, que el automovilismo. Hola, Draco. Bájame dar el caber. ¿Te gustan los faros? Ah, por un momento pensé que los faros para guiar a las embarcaciones a puerto seguro. Los cigarros faros me gustaban. Fue de los primeros cigarros que empecé a fumar a finales de los noventas, de hecho. Pero luego dejaron de salir los cigarros sin filtro faros y sacaron unos que tenían unas cajitas de metal con diseños bastante vintage, muy bonitos, pero ya cada vez eran más caros. No sé, de hecho, si existan todavía. Una lástima que desde que los compré una tabacalera transnacional descontinuaron los que eran sin filtro. Ah, esto explica lo que mencionaba. De hecho, no sé si existen todavía los que tienen filtro. Sí existen, Bianca, ¿no los has visto tú? No tengo ni idea. Yo lo último que me quedé fue estos paquetitos que eran coleccionables, que eran cajetillas, eran cajitas de metal, muy bonitas, pero de latón. María Zambrano, buenos días o noches a todos. Cristian, hace tiempo tengo ganas de pedirte que nos hable sobre los ríos que cruzaban la ciudad, donde nacen y desemboca. Sería imposible su recuperación. Saludos. No sería imposible, pero cambiaría muchísimo la geografía y la gente tendrá que sacrificar muchas cosas por mí excelente. Bueno, entre comillas, porque mi madre vive muy cerca de un río que está entubado y se los entubara en época de lluvias. La colonia de mi mamá, Narvarte, donde vive, se ha inundado porque el río de la Piedad se desborda, porque está entubado y empieza a brotar el agua y se ha inundado muchísimo. O sea, desde viaducto, río de la Piedad, hasta cinco cuadras, hasta, por ejemplo, la última inundación que hubo que fue por ahí de 2011, 12, el agua llegó hasta las calles de Tajín, Uxmal, Esperanza, Morena, Obrero Mundial, fue impresionante, llegó el ejército, pero bueno, igual ahorita no podría extenderme tanto, pero qué ríos existen, la mayoría existen, pero están entubados y están casi muertos, están muy contaminados, río de los Remedios al norte, el río Tlanepantla, que bueno, que también es un afluente del primero, el río Miscuac todavía existe, está entubado, el río Becerra también que lo alimentaba, ¿cuál otro? El río de la Piedad, no, perdón, el río Becerra alimentaba el río de la Piedad, el río de la Piedad existe, corre por viaducto, río Miscuac corre por la misma avenida del río Miscuac y en la esquina de río Miscuac con Avenida Universidad se junta con el río Magdalena que es de los más limpios de todos, está relativamente limpio ese río, que ahí se juntan y generan el río Churubusco, luego el río San Buenaventura todavía existe, viene de Tlalpan hacia el sur, pasa por el club de golf, ¿cuál otro río existe? Bueno, muchos de ellos estarían bien a hacer un programa o tocar por lo menos eso, sería interesante. Dice Sebastián Esacosta, algún día será reabierto el Poliforum Cultural Siqueiros, pues esperemos porque es un lugar hermosísimo, o sea, yo ahí fui a ver espectáculos tan diversos como la Marcha de la Humanidad con la música del bolero de Rabel, es muy psicodélico, fue impresionante y también fue una convención de cómics, hace años, fue a comienzos de los noventas, como 91, 92, fui con mi mamá, de hecho mi mamá me llevó, vivíamos muy cerca del Poliforum, me acuerdo que cruzamos insurgentes y entramos y todo el Poliforum, para que no lo haya visitado, está el edificio, todo alrededor donde está lo que da la calle, los murales, es digamos como un pasillo gigante y en todo ese alrededor ahí estaba lleno de stands, vendían cómics, películas, y pendeja de inmediato, y adentro, ya donde está el gran mural de la Marcha de la Humanidad, estaban los conferencistas, bueno, no sé si llamarlos conferencistas, es una conferencia sobre cómics, no recuerdo de quién estaba, se llamaba La Mole, de hecho, es esa convención de cómics, más que nada de anime, también hay mucho anime, pero bueno, esto fue hace más de 30 años, dice Los Yonics, ahí junto al World Trade Center, la tienda oficial de Nintendo, que Dios me los bendiga, es que justo enfrente del World Trade Center, sobre insurgentes, entre Torres Adalid y Luz Aviñón, estaba, ¿cómo se llama esto? Estaba una tienda de Nintendo, y ahí presentaban todos los productos de Nintendo, lo recuerdo bien, Martínez, o sea, les estoy hablando a comienzo de los noventas también, Martínez, Adi, pasa buena noche, mañana lo termino de ver, muy interesante todo, muchas gracias, Martínez, supongo, MTZ, los Yonics, Agus Rodríguez y al señor Ichotu de Gamela, no sé de qué estás hablando ya de los Yonics, a esta se le conoce como la iglesia del Dicarpio, a el este Inmaculado Corazón de María, la que está en Gabriel Mancera, casi esquina con con Luz Aviñón, hablando de en el valle, que ahí se filmó esta película de Baz Luhrmann, la de Roma y Julieta, Aquaman, purísimo, ah, ok, ok, yo me equivoqué, purísimo Corazón de María, yo dije Inmaculado Corazón de María, bueno, son sinónimos, digo, perdónenme, no me perdonen una, ya se acostumbraron, uno puede equivocarse, ni siquiera soy católico, no es cierto, no, no es cierto, sí soy, soy del Opus Dei, y otra me corrigen, Ica, Ingenieros Civiles Asociados, dije Ingenieros Constructores Asociados, es cierto, eso es Ica, y otra vez, Alejandra también me corrige, el purísimo Corazón de María, es raro, es gente que generalmente no hace comentarios y solo me corrige, Erles, película, película con Lily Moster, ah, ok, creo que mostré una imagen, si no me equivoco, Aquaman, la SCOP, Secretaría de Construcción y Obras Públicas, y es otra diferente de CST, Secretaría de Comunicación y Transportes, si no me equivoco, la SCOP, la Secretaría de Construcción y Obras Públicas, es el antecedente de la SCT, si no me equivoco, hablando del Centro SCOP, que ahorita están hechos en el proceso de desmontar los murales, Videodromo, awesome, que es, bueno, que es fascinante, el hermoso edificio, el Renault, se encontraba en la colonia Actipan del Valle, si no me equivoco, creo, los Yonics, esa fuente muy parecida a la que está en Beverly Hills, donde Michael Jackson se tomó unas fotos en el 79, el 79, es un año muy hermoso por múltiples causas, dice Videodromo, wow, un Tomboy, ah, sí, justo, saqué una, mostré una foto, saqué una foto, mostré una foto de la sucursal de Tomboy que estaba enfrente del Parque Hundido, si no me equivoco, Haciendo Político, cada que preguntas dónde está la clase trabajadora, pues en la periferia, en los cinturones de miseria que se conformaron en los 70's, sí, bueno, eso es consecuente de lo que he venido mencionando, el proceso de gentrificación y de, prácticamente los expulsó de sus barrios ancestrales y se generan estos cinturones de clase trabajadora en los, en los, en lo que eran los suburbios de la ciudad, es una pregunta de la historia, sí, es retórica, sigo, acento político, en el Estado de México aún le decimos Toreo, ustedes desde la Ciudad de México le llaman Cuatro Caminos porque en el Estado de México los letreros del transporte público dicen Toreo, sí, creo que yo le llamaba Indistinto, aunque ahora ya no hay Toreo de Cuatro Caminos, ahora hay como un centro comercial gigantesco, no sé si me equivoco, Aquaman y Surgentes y Río Miscua, que ese crucero en el infierno hasta inicios del 2010 cuando hicieron los cruceros inteligentes y finalmente los puentes, creo que sigue siendo bastante complejo, yo, bueno, ya no tengo automóvil y rara vez uso el transporte público, concretamente el metrobús, rara vez paso por ahí, antes pasaba mucho porque toda mi infancia la vivía entre, entre San José Insurgentes, la Florida y, y la, bueno, del Valle y pasaba muchísimo tiempo, iba mucho a la comercial de la mano con mi mamá, la comercial mexicana de, de ahí de, de Insurgente Sur, muy cerca del Parque de la Bola y era, era un caos y yo lo sigo viendo bien caótico, yo, hay como, porque ahí confluyen eh, Minerva, Eje 8, Río Miscuac, Insurgentes, pues nada más con esas tienen, ¿no? Aquaman, es que me perdí, perdón, ah, Los Yonix dice, en esa glorieta vemos el par de edificios donde tienen sus oficinas don César Costa de Papá Soltero, justo donde está, enfrente del parque hundido, ¿no? La cultura popular, Aquaman, la glorieta de Félix Parra en Guadalupe Inn, es que tampoco recuerden, tengan presente que no estoy viendo las imágenes que ustedes vieron hace dos semanas, dice, acento político, Barranca del Muerto viene de la invasión estadounidense, eso es la infografía del metro, de hecho yo creo que es previo, es de comienzo del siglo XX, la primera, comienzo de México Independiente, si no me equivoco, durante la invasión gringa ya se le conocía como Barranca del Muerto, eso habla de que antes ya se le conocía así, pero no es de comienzo del siglo XX, sin duda alguna, y estos medios que justamente los mostré el otro día, siguen diciendo que Barranca del Muerto el nombre se le puso a partir de la, del comienzo de la revolución de 1910, cuando no es así, Barranca del Muerto hay mapas de los 70's del siglo XIX que ya se le conocía como Barranca del Muerto y el arroyo del muerto, entonces, bueno, en fin, dice, los Yonix Plaza Inn donde se filmaron escenas con Rick Moranis en la peli, en la peli querida encogía a los niños, yo pensé que todo se había filmado en Estudios Churubusco, en interior, pero al parecer sí fue filmada en exteriores, con Rick Moranis, abeja María, qué agradable plática de la Ciudad de México, muchas gracias, no, gracias a ti abeja, Calina Ortiz, maestro, yo viví en Miguel Ángel de Quevedo a la altura de División del Norte, sí, donde está la Plaza Manzana, Plaza Manzana de un lado, el Sanborns del otro, una tienda de caramelos y un banco, actualmente, obviamente, y los tanques pasaron rumbo insurgentes, les gritábamos asesinos, nos mandamos un cariño para los gatitos, fuerte abrazo, muchas gracias por el cariño, Calina, muchas gracias, maestra, supongo que en el 68 o en el 71, abeja amarilla, ah, bueno, acento político, Elena Poniatowska entraron a robarle a su casa, no debe ser muy segura la zona, Poniatowska vive en Chimalistak, pues no sé si sea muy segura, pero si es de un, no, no, ah, dice Bianca que no, que en Chimalistak está muy, los asaltos, pues no te acuerdas que ahí nos encontramos la bolsa de Ana Poniatowska, ah, es cierto, una vez veníamos caminando Bianca y yo en Chimalistak, donde empieza Paseo del Río desde Miguel Ángel de Quevedo en dirección al sur, hacia CEU, y había una bolsa robada, le habían robado, pues el dinero, obviamente, supongo que un teléfono, no sé, y tenía todos sus documentos, todas sus cosas personales y se la devolvimos, le marcamos y le dijimos, no, es que, ah, no, la encontramos en Facebook, algo así, ¿no? Solo tenía una credencial de donde trabajaba. Tenía una credencial de donde trabajaba. Y la buscamos por Facebook. Y la buscamos por Facebook y ahí dimos con ella. Ajá. ¿Y qué nos dijo? ¿Que sí la habían asaltado? Sí, que sí la habían asaltado. Que la habían asaltado. Sí, tienen razón, es muy inseguro, Chimalistak. Traía medicinas. Traía medicinas también. Ah, por eso fue que le llamamos, porque no era que tuviera cosas equis, sino que traería medicamentos. Sí. Dice, ya no hay zona segura en todo el mundo, dice Abeja Amarilla. Espera que veamos, a que veamos que le roben a los superricos. Eso sí sería noticia. Diana Claudia, también en Plaza Loreto, fábrica de papel. Sí, adquirida por Slim, por, déjame que pase el camión. Slim adquirió Loreto y Peña Pobre, que eran dos fábricas, antes eran separadas en el siglo XIX, las compraron, las unieron. La de Loreto estaba, vaya, en Loreto, en Tizapán, en San Ángel, y Peña Pobre estaba en Cuicuilco, y eran dos fábricas de papel, y ahora son de Grupo Imbursa. En una se creó Plaza Loreto, a medios de los noventas, y en la otra Plaza Juicuilco, también a medios de los noventas. Andrés del Ángel Escalona, Lounge Cósmico, García Esquivel, Juan García Esquivel, gran músico, uno de los mejores músicos de la historia de este país. Cuando había, cuando era la región más transparente y había clase media, sigue existiendo la clase media, se refiere a este, a ese mexicano que nunca alcanzó el Nobel. Lo repito, 1979 fue clave, por la paulatina entrada del neoliberalismo, del 79 al 82, no lo sé. Dice El Malo, pinche Carlos Slim se mama. Sí, porque este hombre, cuando adquirió la fábrica de chocolates, dice, la fábrica papel de Peña Pobre, donde está Cuicuilco, Plaza Cuicuilco, toda esa zona, había restos arqueológicos de los Cuicuilco, y están bajo el centro comercial de Carlos Slim, bajo el complejo, porque no nada más es el centro comercial, también es un edificio de Telmex, otro de Imbursa. Curiosamente, frente al de Carlos Slim, al otro lado de Insurgentes, en Villa Olímpica, pegadito, está el de Salinas Pliego, los dos multimillonarios compiten a ver quién hace mayores historicidios. Dice Mirita, hola, muy buenas noches, Eric Tapia, qué chingón recorrido, gracias Cristian, no, gracias a ustedes, buenísimo el recorrido, dice Red Domain, Yotl Altán, saludos camarada, muy buen programa sobre estos importantes colones de la Ciudad de México, qué bueno que te gustó Yotl, un saludo, el jefe de un patrón, súper viejo, me hiciste recordar tantos lugares de mi barrio, sureño, saludos desde Moscú, un saludo hasta tierras moscovitas, bueno, te recordé Chafultepec, ahora tú puedes descubrir el Parque Gorky, un saludo hasta tierras rusas, el jefe, Lourdes Martínez, qué recorrido, qué bueno que te gustó Lourdes, saludos desde Puebla, un saludo hasta la Angelópolis, Andrés del Ángel Escalona, Avenida Revolución y al Metro Zapata, increíble la transmisión, dice Locochón, muchas gracias, Oscar Naranjo, gracias Maestro Nade por su excelente programa, mañana lo termino de ver, nosotros vivíamos en la colonia Malinche, gracias, un saludo a ti Oscar y un saludo a la colonia Malinche, EJ, gracias por el viaje, como siempre un placer aprender de ustedes, muchas gracias, Juan Carlos Grajeda, como siempre, muy bueno este programa, gracias Juan Carlos, Lourdes Martínez, bueno, se saludan, Juan Carlos Grajeda, dice, siendo de feño, agradezco mucho, compartas esta cátedra, no, gracias a ustedes, todo mundo, saludos, es un verdadero gusto estar en vivo, aunque me gusta volver a, me gusta volver a ver los videos pasados, tienes material de sobra, todo mundo, muchas gracias, Julieta M.P., gracias Maestro, buenas noches, gracias a ti Julieta, adiós abeja amarilla, los yonings, dejen sus likes, es gratis, gracias, Eduardo Jiménez, abrazo y que sigue el éxito, muchas gracias, Aquaman, gracias Nader, magnífica explicación, muchas gracias Aquaman, un saludo a la Atlántida, Videodromo, la voy a ver, la voy a ver de nuevo, cada plática tuya vale un chingo la pena, muchas gracias Videodromo, sus comentarios también, por eso hago este video de sus comentarios y preguntas, para mantener esta, esta, ¿cómo le llaman? Este diálogo, acento político, gracias por la transmisión, me permito un último comentario, mi abuela contaba que llegó a ver en el río consulado, y alguna vez escuchó a la, que vivió en el, ah, llegó a la vara al río consulado, y alguna vez escuchó a la llorona, en muchas de las colonias, no soy experto en el tema de la llorona, pero hay muchas lloronas, por supuesto, ¿no? Pero si podrías dar una, una que, una de, una de, mitos estos de miedo, como la, lo hiciste en, en el de cine, ah, sí, 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 que podrías hablar de, historias del terror de la, de la, del Valle de México, sí, hice un artículo hace años, ¿te acuerdas? Para esta revista bizarra, que me contrataron, Matador, que hice un reportaje de lugares, de, fantasmagóricos en la Ciudad de México, y hablé del mito de la llorona, que como tal, realmente es un mito prehispánico, mesoamericano, que trascendió la colonia del México moderno, o sea, eran, son varias leyendas mesoamericanas, fundidas en, nuevas leyendas coloniales, y del México independiente, pero por ejemplo, en el río, hablando del río consulado, algún día podremos hablar de las, las colonias que hay por ahí, la colonia Maza, la zona de Talismán, toda esa zona es muy interesante, hablando de él, lo que me preguntaron hace rato, no sé si fue María Guzmán o quien preguntó, sobre los ríos vivos de la Ciudad de México, el río consulado también está entubado, también existe, y bueno, hemos terminado los comentarios de dos transmisiones, las preguntas y comentarios, mi promesa ha sido cumplida, y bueno, nos estaremos viendo próximamente, el viernes de hecho, transmitiré una, una, un video grabado que teníamos, hablando de la Ciudad de México, justamente, un recuento, una crónica, hemerográfica, por noticias de la Ciudad de México, desde 1875, a 1917, serán, treinta y tantos años, sobre la historia de la Ciudad de México, a través de las noticias, de toda la geografía capitalina, Tacubaya, Tacuba, Iztacalco, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco, hablaremos de todo el Valle de México, de la Ciudad de México, en torno a, a las notas de diarios que rescaté, de, de documentos digitalizados, de la Hemeroteca Nacional, entonces, si gustan, fue transmitida en la FM, pero se me había olvidado editarla, y bueno, ustedes la podrán encontrar, el próximo viernes le estreno, es un video grabado también, entonces no podré, a, a responder a sus preguntas, de viva voz, pero, por ahí estaría en el chat, entonces, les agradezco mucho, que hayan estado en esto, simplemente contestando preguntas, y, y, leyendo sus comentarios, y bueno, nos estaremos viendo muy pronto, un abrazo, y muchas gracias, buenas noches.